Bienvenidos, amigos, a nuestra tan esperada Masterclass. Después de trece jornadas que hemos estado compartiendo con ustedes, pues estoy hoy compartiendo este programa, estos cuatro secretos para leer más rápido. Así que estoy muy, muy feliz. Me encanta que estemos tantas personas aquí conectadas, aprendiendo, todos ustedes y yo, personas geniales que queremos sencillamente dedicarnos a aprender cada vez y que ningún día se pase sin aprender. Muy bien, vamos a empezar nuestro, nuestra Masterclass, como les comparto a los que recién están llegando de todos los lugares del mundo. Pues sencillamente hoy se cumple nuestro día catorce y con todo el gusto y todo el amor vamos a compartir estas clases. Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación entonces. Y quiero preguntarles, decirles, afirmarles. ¿Crees que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo? Pues sí, eso nos dice Peter Drucker. Así que, bueno, aquí tú y yo estamos hoy creando nuestro futuro. Cada vez que aprendes algo, cada vez que quieres mejorar, estás, si le colocas a tu cerebro lo que dice Kiyosaki, si lo alimentas, pues tendrás tu mayor recurso. Así que sí, señores, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y aquí, por favor, aquí te quiero compartir lo siguiente. Bien, hay un libro que me encanta. Este libro lo escribió un personaje que se llama Tom Corley. Tom Corley escribió un libro que se llama Hábitos de Ricos. Y en ello, en este libro, después de una investigación a más de 200 millonarios en los Estados Unidos, pues nos dice lo siguiente. El 88% de esos millonarios que son personas sencillamente pues impresionantes en lo que hacen y en lo que se dedican a su crecimiento y desarrollo personal, pues dedican 30 minutos o más cada día a educarse o a mejorarse mediante la lectura. El 86% creen que mejorar mediante la educación es un programa que hay que hacer para toda la vida. Por eso es fascinante cuando tú los encuentras en los sitios reunidos aprendiendo cosas nuevas. O sea, para ellos la capacitación es la inversión más grande que pueden hacer en su vida, en su cerebro y pues para todas las generaciones que vienen con ellos. Y el 90% de los millonarios, de las personas que crean su futuro de una manera diferente, se concentran en lograr un objetivo, un objetivo a la vez, un objetivo clave a la vez. Y para ello, ellos usan algo que a mí me encanta comentarlo y es que su clave principal es la concentración, la persistencia y la paciencia. Así que, Tom Colley, ese es un libro que les recomiendo. Ustedes, bueno, ya me han conocido en el transcurso de estos días. Mi nombre es Nora Beltrán, soy el PHD en comportamiento humano, soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento y me encanta compartirles todos estos datos y este conocimiento que está ahí al alcance de la mano, al alcance de un libro que tú tengas a la mano. Así que, si tu anhelo es aumentar tu capacidad de retención, de comprensión, de procesamiento de información, si deseas desarrollar un aprendizaje y una fuerte pasión por la lectura, que realmente es lo que a mí me encanta compartir, derribando los bloqueos emocionales existentes, pues aquí este es el lugar. Claro, aquí alguno de ustedes me dirá, no ahorita, pero ¿cómo así? Para leer yo tengo que, ¿qué tienen que ver los temas emocionales con la lectura? Y como lo expliqué en las jornadas anteriores que pueden encontrar en YouTube y en Instagram, en mi canal, allí explicaba brevemente por qué las emociones está demostrado científicamente que afectan los procesos de aprendizaje. Y efectivamente, se afectan. ¿Por qué? Porque no podrás aprender si no entregas una gran emoción. Y nosotros, los lectores de alto rendimiento, las personas que queremos aprender, pues sencillamente somos personas que estaremos alegres, estaremos animadas, estaremos con ese deseo ferviente de aprender. Porque realmente cuando uno es lector o cuando uno quiere ser lector o cuando por algún motivo tú te preguntas cómo puedo hacerlo mejor, sencillamente ya en ese momento la química corporal ha cambiado y eso hará que tú puedas aprender más, retener más y, por supuesto, pues obviamente ser más productivo cada vez. Y si tú deseas experimentar una nueva y poderosa forma de aprendizaje, pues este es el webinar. Este es nuestra clase maravillosa donde aquí son bienvenidas todas las personitas como tú que estás allá que les encanta aprender. Y por favor, aquí vamos a cambiar paradigmas de aprendizaje. Siempre que vengan conmigo las personas, pues yo me encargo de que como que esos métodos tradicionales de aprendizaje, pues se cambien porque en la mayor parte de las circunstancias muchos han sido ellos obsoletos totalmente. Así que si esto es lo que quieres aumentar, desarrollar y experimentar con todos estos temas, pues aquí ando ya contigo. Excelente, pero vengan, antes de comenzar, les voy a pedir un favor muy, pero muy importante. ¿Listos? ¿Y cuál es este favor? Primero, muchachos, por favor, espero que hayan traído papel y lápiz, ¿sí? Papel, papel de este, papel blanco, ¿sí? Y hayan traído colores tal vez. Y por favor, un bolígrafo negro, todos los que tengan bolígrafo negro. Cualquier cosa vale para que tomes nota, por favor, para que puedas llevarte lo mejor de lo que yo te pueda compartir con todo el cariño. Bien, y antes de comenzar también te voy a pedir, por favor, de paso aquí todos los que estamos aquí en el estudio, silenciar celulares, silenciarlos, por favor, y dedicarte, dedicarte a este momento de aprendizaje. Las redes sociales para que puedas concentrarte. Salvo que quieras mandarle todavía a alguien este enlace para que pueda aprovechar esta súper posibilidad de poder compartir con nosotros todo esto. Y, por supuesto, ¿qué queremos aquí? Una súper buena actitud de todos. O sea, abran la mente porque realmente lo que les voy a compartir no es para las personas que manejen métodos tradicionales o que les guste hacer y seguir haciendo lo que han estado haciendo para aprender más rápido. A mí me encanta, y les quiero decir antes, aquí ya de empezar todo nuestro proceso de los cuatro secretos, me encanta saber que las personas han tomado en serio todo aquello que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Más estando en esta cuarta era la revolución industrial, donde pues ya los avances científicos, la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con los conocimientos, avances en mecatrónica, en genética, en salud, en medicina, en física, en matemática, bueno, en las disciplinas del comportamiento humano es impresionante, pues aquí es donde nosotros o aprendemos o aprendemos, queridos amigos. Así que listos, listos todos ya, esto es como cuando te dicen en sus marcas, listos ya, y aquí vamos avanzando. Muy bien, bienvenidos a todos, a todos, a todos. Muy bien, una pregunta, ¿esto, es esto para ti? Porque, como le dije, hay que aquí hacer esta apertura importante, por eso te pregunto, ¿no? ¿Lees lento y no comprendes lo que leo? ¿Lo que lees? ¿Acaso te pasa esto? ¿O acaso te pasa que le tienes, que tienes miedo en algunos momentos a que no tienes el suficiente conocimiento? Como me decía una amiga un día, no, no, ahorita yo me sentaba con mi novio, y el personaje este, hablaba de todos los temas y yo no tenía, yo ahí me quedaba callada. Ella es una niña muy linda, bella, ella es bella por dentro, bella por fuera. Y antes de venir al programa, un día me contó y me decía, Norita, es que de verdad me sentaba y yo me quedaba en silencio porque si yo hablaba, no sabía qué hablar. Es impresionante porque a muchos nos pasan cosas como estas. O tal vez tienes un miedo a no tener las competencias necesarias para nuevos retos profesionales. Ahorita hay gente que dice que no hay empleo, que no hay empleo. Y vieras, en los grupos en los que nosotros estábamos de empresarios, que conocemos muchas personas, dicen, Nora, no tenemos gente, estamos solicitando gente que venga con nosotros. Hay empleos, pero la gente no está lo suficientemente preparada. Así que, bueno, pues a prepararnos lo más rápido que podamos. Pilas, aquí con esto que aquí no lo puedo obviar. ¿Ves ese reloj que está ahí? Para mí el reloj, el tiempo siempre ha sido algo súper valioso. Yo siempre he dicho que cuando las personas se acercan con nosotros, se acercan conmigo, la mayor parte también de ellos es que el tiempo no les alcanza. Dicen, no, yo quiero aprender tantas cosas, pero es que realmente no me alcanza. Ya no sé qué hacer. Tengo, para algunos dicen, tengo familia, tengo hijos, tengo pareja, tengo trabajo, tengo un emprendimiento. Y, ¿a qué horas? No, ¿a qué horas? Pero vengan, el tiempo sí puede alcanzar. Claro que sí, sí lo gestionamos muy bien. Así que, vengan y les cuento. ¿Crees que para leer rápido no necesitas dedicar mucho tiempo? ¿Crees? No, pues no. ¿Cómo te parece? Para leer rápido no necesitas dedicar mucho tiempo. Requieres dedicar tiempo súper bien organizado. Formas de hacerlo más rápido, más expeditas. Yo con esto del tiempo planteo una circunstancia, ¿no? Tú dices, ¿será lo mismo que yo agarre un vuelo? Vamos a volar. Así dejen que volemos la imaginación. Me voy para Roma, ¿listo? Y nos han dicho, pues es el dicho que tenemos aquí en Latinoamérica. No, pues para ir a Roma, ¿cierto? ¿Qué te dicen? Cualquier camino es bueno para llegar a Roma. Y bueno, y te voy a decir una cosa. Pues es que cualquier camino no es bueno para llegar a Roma. ¿Sabes por qué? Porque hay caminos más directos, más expeditos, más rápidos. Porque yo perfectamente puedo llegar a Roma tomando un avión, yendo hasta Ciudad de Panamá, ¿sí? Haciendo una parada en, vamos a ver, en San José de Costa Rica. Luego haciendo otra parada en Ciudad de México. Luego haciendo otra parada en Los Ángeles. Luego vuelvo a Washington. Y luego después digo, no, pues vuelvo ahí a Madrid. Luego vuelvo a Barcelona. Y luego, pues ahí sí, a Roma. Pues no, ¿qué tal? Tal vez yo puedo tomar un avión directo, ¿sí? Ejemplo, el país donde estés aquí, Colombia, Bogotá, Barcelona, o Bogotá, Madrid. Y Madrid, Roma, ya. Y llegaste, llegaste más rápido. Eso es, porque a veces uno da mucha vuelta porque dice, no, es que mejor me voy porque me sale más barato, más económico. No, pues ocurre que gastas mucho más tiempo. Que necesitas un súper cerebro para leer más rápido. No, señores. No, 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 no. ¿Quién dijo? Hay gente que me dice, vamos a ver, yo por aquí tengo, hay gente que me dice, Ay, Norita, ¿tú cómo haces para leer tan rápido un libro de 300, 500 páginas en tres horas, en hora y media, no sé qué, o en una tarde? Y luego salir al aire a decir, salir en vivo y en directo a hacer el resumen del libro. No, es que eres una súper dotada. Y le digo, no, 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 ni lo pienses. De súper dotada no tengo nada. Lo único que soy es que soy disciplinada, ¿cierto? Y así como yo, hay muchas personas que lo pueden lograr. Todos lo podemos lograr si tenemos la manera de hacerlo. Y eso quiere decir que tu cerebro es igual al de, pues sí, o sea, estás equipado con el cerebro de Elon Musk, de Ray Curso, el de Warren Buffett, de Tony Robbins, de los, o sea, estás equipado con el mismo cerebro de los filósofos antiguos. Solamente que, bueno, pues cada uno hizo su trabajo, pero el cerebro es el mismo, es establecer el hábito que de eso se trata, esta posibilidad de que pudieras trabajar todo esto que te estoy enseñando, que te enseñé en las jornadas anteriores en vez de un días. Una carrera universitaria no necesitas. Aquí vienen amas de casa maravillosas que están trabajando por nuestros hijos, que son súper bienvenidas, porque donde tú estés con nosotros aquí lograrás cosas de estabilidad. No necesitas una carrera universitaria, ni menos mucho dinero, que es que eso es para gente que tiene mucho dinero. No, señores. Todos podemos lograr hacer el proceso de aprendizaje. Muy bien. Pero ¿por qué deberías hacerme caso? Pues sencillamente, si tienes falta de hábitos de lectura, si no te gusta leer, si no, si te cuesta retener y comprender la información leída, si tienes miedo a quedarte irrelevante, personal o profesionalmente, pues por ahí te sugiero que me hagas caso y que sigas las, lo que te estoy diciendo para que tú tomes las mejores decisiones. Perfecto. Muy bien. Así que quiero invitarlos, muchachos. Quiero invitarte a escuchar a esta persona maravillosa que es Braulio. Y Braulio nos muestra algo, porque es que yo a veces no puedo contar todo lo que pasa con las personas que aprenden tan impresionantemente. Y aquí se los quiero compartir a Braulio. Por favor, escúchenlo. Yo tenía un problema, estaba desesperado. Tengo que buscar trabajo y tengo que prepararme porque yo tengo un problema. Yo siempre he trabajado en la misma empresa y nunca he pedido trabajo. Afortunadamente, no sé cómo llegar a una entrevista, qué decirte a hablar, no sé si me vaya a poner nervioso, no sé si iba a ser complicado, pero el temor era muy grande. Yo leí mucho en mi etapa de estudiante. Era un ratón de biblioteca y cuando me la pasaba leyendo cuestiones económicas, dije, pues, los libros van a ser mi doctorate. A hablar o hacer una crítica de un libro siempre te da inseguridad porque cuando yo leía un libro, decía, pero ¿qué aprendí, no? Pues, como que no encontraba el camino, qué decir primero, qué decir después. Y con los mapas mentales, pues, hay una claridad, hay un sustento y dominas los temas que lees por mucho tiempo. La referencia es el mapa mental y parece que lo acabas de leer, ¿no? Te da tema y te puedes ir hablando, hablando, hablando y te sorprende porque nunca te das cuenta del dominio que tienes del tema, ¿no? Que acabas de decir. Mientras también, académico hubiera sido maravilloso y obviamente el aprendizaje también personaliza. Con los mapas mentales, las ideas y las retienes de una manera muy sencilla. Te queda de libro, ¿no? Lo que te llevas y lo que puedes aplicar a la vida cotidiana y a la vida laboral, profesional. Y eso es lo maravilloso de esto. Es una familia lectora. Me puedo estar a la de las mujeres que no conocían los libros, más que los libros para pedir zapatos y todas estas cosas. Y hoy la veo y me da una felicidad enorme porque la veo leyenda. Y lo mejor es que tengo dos niños, dos niños de ocho años, Braulio también, y él lee más que yo. Qué maravilloso. Cuando yo escuché esto que Braulio nos decía, me pareció impresionante porque a todos nos ha pasado esto. Momentos de depresión, momentos de angustia, momentos de no saber qué hacer, aunque tengamos muchas cosas. Y cómo es posible que uno pueda encontrar refugio en los autores, refugio en los libros, refugio en algunos lugares que una vez no pensaba. Por ejemplo, en esta época tan impresionante que han ocurrido tantas cosas en el mundo, los libros son extraordinarios. Como te dicen, hey, vuélvete más tranquilo, más estoico, respira más profundo, atiende la vida, vamos que sí se puede. Un libro te entrega todo esto. Me pareció fascinante este joven Braulio. Es un ejemplo y además que tiene un cargo importante en una organización. Y fue tan maravilloso escucharlo que esto no podía dejar de compartírselos a ustedes. Muy bien, vamos a continuar entonces aquí porque ya sabes, estamos en este proceso de que si te quedas hasta el final, pues no solamente vas a saber cuáles son los cuatro secretos, fijación de objetivos como base del proceso lector en primera instancia. En segunda instancia, cómo es eso de la respiración y de los movimientos visumanuales. Esto va a estar muy interesante. Tercera instancia, vamos a ver los bloques de tiempo y el espacio lector y el cuarto secreto son la toma de notas de los mapas mentales. Así que podrás con toda certeza conocer esos cuatro secretos que necesitarás para leer tres veces más rápido. Así que quédate hasta el final que muchas sorpresas nos esperan como les compartí en estas 13 jornadas anteriores que hicimos que me da mucho gusto haber podido compartir contigo. Así que básicamente yo te puedo ayudar si tú realmente quieres y aquí estoy para ti siempre si tú quieres tomar mejores decisiones, si quieres leer todos esos libros que has comprado y que tienes arrumados en algún lugar de tu casa, bien sea en tu mesita de noche, a ver cuántos tienen guardados libros en su mesita de noche. Por favor, contéstenme aquí quienes tienen guardados libros en la mesita de noche o tienen libros que no han que no han empezado, que están nuevos o apenas los ven así como que cuándo leer este libro o que has empezado libros y que realmente pues no has terminado. A ver, díganme desde Wisconsin, a ver quién está por ahí desde el Ecuador, que desde California, desde la mitad del mundo. Yo, 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 bien. Sí, señores, yo sé que ustedes son de así. Yo también, yo también tengo todavía. Imagínense, tengo ahí libros que recién compramos y que ya no los queremos leer. Y bueno, qué maravilla. Así es. Así que bueno, los que bueno son de los que estamos aquí, los que queremos justamente mirar cómo podemos cambiar ese 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 chip. Bueno, además, quiero preguntarte si tú quieres que te ayude. Yo te puedo ayudar a generar hábitos de lectura para toda la vida. Así que son bienvenidos. Aquí en la mitad hay una un esa imagen me encanta. Es una imagen de la vida real. Es de un lector en Buenos Aires, Argentina. Y qué lindo. O sea, me dicen ahorita me vengo. Sí, ahorita el mundo está cambiando. Yo vengo. Él tenía ahí en ese entonces más de cuarenta y cinco, cuarenta y ocho años, pero llegó con ese espíritu de niño. Llegó con sus colores. Llegó con su alegría y todo el tiempo se la pasaba sonriendo. Y ante los retos más bravos, él sonreía solamente. Así que es cuando realmente tú sí quieres aprender más rápido lo que te interesa y sabes que es muy importante manejarlo. Muy bien. Así que, bueno, ¿quién soy yo? Pues porque ustedes dirán y qué y esa muchacha que está y esa niña, qué, 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 quién es o qué. Bueno, pues yo aquí, aquí me ven. Así soy como me ven. Bueno, pues básicamente yo soy una, una, una emprendedora, una aprendiz para toda la vida. Me encanta, soy muy curiosa. Aprender siempre me la ha pasado preguntando toda mi vida y por qué esto y por qué aquello. Mi padre me decía, mi hijita, aquí se dice en Colombia, hija, usted cómo pregunta, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y por qué aquí, por qué allá? Bueno, impresionante desde niña todo lo que, lo que me encantaba preguntar. Y por ahí fue que yo empecé con estos temas de la lectura, leía cómics, leía, leía historias. No podía accesar a una gran biblioteca porque mi familia no es de familia lectora. Aunque soy hija de maestra, maestra de escuela por 42 años, mi mamá y mi papá hizo hasta tercero de primaria. Pues ellos fueron la sabiduría más impresionante que me compartieron y me enseñaron a estar aprendiendo toda la vida. Yo nunca vi a mi mamá sin aprender. Ella aprendía de todo y mi papá le le hacía barra y le enseñaba. Y él me enseñó el campo, me enseñó la naturaleza y todo esto. Así que yo siempre he estado como inmersa en ese mundo del aprendizaje. Mi mamá siendo maestra, pues me llevaba para todas partes con ella. Así que yo veía ella cómo hacía con los niños, las niñas en la escuela, los que aprendían más rápido, los que no aprendían tan rápido, los que les decían que no podían aprender. Y ella buscaba maneras de enseñarles. Así que mi vida fue así en un principio. Bueno, pasó la historia. Voy al bachillerato, termino mi colegio y decido estudiar educación física y deportes. Sí, me volví profesora de educación física y deportes. Me volví deportista de alto rendimiento. Teníamos que aprender de todos los deportes y todo esto. Y por ahí, por ese tiempo, cambia mi vida. Da un viraje, tú sabes, ¿no? A veces por la falta de información, falta de conocimiento. Tal vez no leí tantos libros como hubiera debido haber leído. Pero bueno, todo ocurrió así y tuve una maravillosa experiencia. Tuve dos hijos. Dos hijos extraordinarios. Dos hijos que son mi razón, una de las razones más fuertes de mi vida. Y esos muchachos, en ese momento de la vida, terminando la carrera en plena universidad, pues lo logro. Sin embargo, vuelvo y digo, por esas decisiones que a veces tú no tienes a quién preguntarle cosas profundas. Pues un día hubo una decisión muy fuerte que tuve que tomar en mi vida. Nos divorciamos con el padre de mis hijos. Y en ese momento, pues quedó, Norita queda como madre cabeza de familia. Y bueno, ella sigue estudiando, trabajando y todo eso. Y la Norita, madre cabeza de familia, un día se siente y dice, oiga, ¿y qué voy a hacer yo con estos jóvenes? Tengo que encontrar herramientas para poder orientarlos. Y me dice esa pregunta, ¿cómo hago para tener más tiempo para dedicarles a ellos? ¿Cómo hago para que puedan ir un día a la universidad que ellos quieran? ¿Cómo lo hago? Pasaron los años y, bueno, mis hijos se han vuelto adolescentes. Y ahí la pregunta viene más fuerte. ¿Por qué? Porque ya tú sabes cómo es con los adolescentes. Yo digo, no, yo tengo que cambiar esto. Tengo que hacer algo. Tengo que encontrar maneras. Y entonces decido estudiar. Decido estudiar una maestría. Tuve como 10 o 12 años que quedé sin poder estudiar porque no tenía recursos, no tenía dinero. Pero yo dije, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Hasta que dije, bueno, me inscribí a hacer un MBA. Dije, bueno, yo con esto voy a tener como otras herramientas. ¿Sí? Y bueno, me voy a estudiar. ¿Cómo les parece el MBA? Y cuando estaba estudiando, pues, trabajaba de día, estudiaba de noche, vivía fuera de la ciudad y adicionalmente tenía dos hijos. ¿Y eso qué significaba? Que a qué horas iba a estudiar. Porque los maestros te decían, para la otra semana, un libro de economía, un libro de finanzas, para la otra, no sé cuántos ejercicios de probabilidades. Para la otra semana tienes que traer el resumen de X, Y o Z, fotocopias. Y yo decía, pero es que ellos piensan que uno no hace nada más. Pues, estuve a punto de renunciar. Pero yo creo que por la formación del deporte, yo dije, no, no, no puedo renunciar, tengo que seguir adelante. Y como fuera, lo saqué, pero vengan y les cuento. No, eso terminé, pues, supremamente agotada. Lo logré, pero eso fue muy pesado. Yo dije, oye, eso tiene que haber una manera diferente de aprender más rápido. Y yo ahí me cuestioné. Y yo dije, ¿cómo eran todas las mujeres, las personas que tienen que trabajar y estudiar? Pues, ¿cómo van a estudiar si no tienen herramientas? Entonces, ahí yo hice la gran pregunta. Primero que todo, requiero herramientas para enseñarles a mis hijos. Segundo, para saber cómo los oriento. Segundo, esto tiene que haber algún método para aprender más rápido. Y es así como me, tú haces una pregunta maravillosa, porque seguro si tú dijiste, tengo que aprender, tengo que hacer algo también, aquí estás. Y pues, apareció una respuesta. ¿Y qué? Empezó mi mundo. Mi mundo, maravilloso, donde conocí la lectura, donde conocí la programación neurolingüística, donde conocí las neurociencias, donde conocí la psicología, donde conocí la hipnosis clínica. Y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y dije, mis hijos quiero que vayan a la mejor universidad de Colombia. Pues, obviamente, eso era imposible. ¿Por qué? ¿Con qué? Recursos. ¿Y sabes qué? Los libros me dijeron cómo. Los libros, las personas, los maestros que he tenido en mi vida, me dijeron cómo. Y es así como realmente, pues, por ahí me apasioné con esos temas del aprendizaje, de la lectura. Y fue donde hace más de 21 años me dedico a enseñar temas que permitan que tú seas una persona de alto rendimiento, que tú seas una persona que quiera mejorar cada vez más. Antes de la lectura era alguien totalmente diferente a lo que ahora soy. Así que, bueno, eso se lo quiero compartir, toda esta experiencia a ti. Y aquí vamos a ir, ok, a ver, por aquí, muy bien. Esos son los dos jóvenes que en aquel entonces, porque aquí estaban pequeños, en aquel entonces me han dado y todavía me dan la razón de vivir. Y claro, claro que lo hemos logrado. Claro que lo hemos logrado. Algo tenía que cambiar definitivamente. Y cambió todo esto, así que me siento orgullosa de poder decirlo, que tú sí puedes, que tú sí lo puedes lograr, que tú sí eres una persona que si te lo propones, lo logras. Te quiero contar, yo para irme a la universidad, cuando estaba en mi pregrado, tenía que irme en bicicleta. ¿Por qué? Porque no tenía recursos para ir en un carro, en un bus, en una nada, en un transporte. Pero bueno, esto era algo parte extraordinario. Claro, yo soñaba con conocer el mundo. Pues claro, aquí estamos, aquí estamos compartiendo y conociendo el mundo con todos ustedes. Muy bien, estos resultados han sido increíbles. Aquí estoy el día de mi graduación como doctora en comportamiento humano, donde hice mi tesis en lectura de alto rendimiento, que es la única, el único programa de lectura que hay en el mundo con una sustentación que implica una investigación experimental de lectura. Muy bien, así que, señores, ¿por qué te estoy diciendo esto? Pues justamente por toda esta experiencia extraordinaria de todos estos años, más de, hemos formado más de 3,500 lectores en todo el mundo. ¿Correcto? Más de 3,500. Y he podido compartir con más de 100,000 personas alrededor del mundo temas que tienen que ver con crecimiento y desarrollo humano. Bueno, pues, contarte esto. ¿Por qué? Porque es que realmente es algo maravilloso y algo extraordinario. Toda esta experiencia vivida con personas en toda Latinoamérica. Porque luego dicen, no, es que estas personas son de solamente de un lugar. No, son de toda Latinoamérica. Ha tenido la oportunidad de ver a los estudiantes y por ahí es esta experiencia que hemos logrado gracias a todos ellos. Y obviamente y además pretendemos ser un millón de lectores. Así que, bueno, muchachos, vamos ya con nuestros cuatro secretos. Nuestros cuatro secretos para que tú puedas leer mínimo tres veces más en veintiún días. Así que, papel y lápiz, muchachos, vamos a hablar de lo que es la fijación de objetivos, porque para mí es la base del proceso lector. Vamos a ver con todo esto. Vamos muy bien con los tiempos, queridos amigos. Qué alegría. Así que tomen papel y lápiz. Ya. Aquí les quiero presentar esta slide maravillosa. Maravilloso. Yo vivo fascinada con Alicia en el País de las Maravillas. Vivo fascinada con esta historia extraordinaria. ¿Qué camino debo seguir para salir de aquí? Le pregunta Alicia al gato que está ya subido en un árbol. Ese gato que se vuelve invisible cada vez. ¿Sí? Y entonces el gato le dice, bueno, pues sí, eso depende mucho del lugar a donde tú quieras ir. Y si no sabes a dónde quieres ir, no importa qué camino sigas. Entonces te quiero contar algo aquí para, te dejo aquí esta imagen ahí, quédate con ella, porque a mí me encanta. Además, me encanta dibujar a este gatito. Pueden con mucho gusto tomar una foto de esta, que esta es una foto nuestra que hemos preparado para ustedes. Así que háganle muchachos. ¿Por qué? ¿Y por qué quiero dejar esta foto? Vamos a ver. Porque es que pasa una cosa. Tú llegas y dices, voy a comprar libros. ¿Sí? Y te vas y dices que me encanta. Conocí a un muchacho hace poquito, un jovencito que se llama Andrés, que me dicen, no, es que me encantaba ir a comprar libros aquí y allá. Y entonces siempre llevaba libros. Conocí a otro joven y muchos que me dicen, no, a mí me fascina comprar libros. Pero el tiempo es, ¿a qué hora lo leo? ¿Sí? Entonces aquí empieza la fijación del objetivo. ¿Y por qué empieza la...? Si no sabe uno para dónde ir, pues uno se compra la biblioteca, la librería completa. Entonces aquí ya vamos a mirar por qué es que es muy importante saber para dónde y a qué lugar quieres ir. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver esto. Es que resulta que el cerebro nuestro es teleológico. Él trabaja con base en objetivos. Entonces, vamos a ver. Si yo voy, imagínense. Yo llego y digo, uy, no, ese libro se ve como bonito, ¿no? Mira, este libro se ve como bonito, ¿cierto? Sí. Y tú dices, ay, lo voy a llevar. Pero resulta que después te diste cuenta que estaba en inglés. Y entonces tú dijiste, ay, caramba, se está en inglés. O sea, ¿cuál fue el objetivo que te fijaste? ¿Querías aprender inglés? Pues aquí podías hacerlo también. ¿Querías mejorar tu vocabulario? También podías hacerlo. ¿Querías hablar de riqueza? Pues genial. Porque estos son los objetivos que yo me voy trazando cuando voy leyendo un libro. Con base en este mecanismo impresionante que tiene el sistema activador reticular. Sí, pero si tú dijiste, no, no, no. A ver, yo quiero conseguir algo acerca del sueño, ¿no? Un libro acerca del sueño. Y te vas a buscar por ahí libros acerca del sueño. Pero de pronto llegas y dices, ay, no, no, no. Me encontré este, los hábitos de Rico, de Brian Tracy. Aquí me lo encontré. Y tú dices, lo va a llevar también. Y tú dices, entonces empiezas a llevar libros y libros y libros. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Entonces tú dirás, no, Norita, no seas así. No, nos mates los, la pasión por comprar libros. Yo digo, no, pues compra todos los libros. Genial porque apoyamos a los escritores y todo esto. Sin embargo, es que ya déjenme que ya les voy a decir cómo es que sí puedes comprar todos esos libros y sacarles el mayor provecho. Pero no quiero que desperdices tu dinero comprando libros que no vas a leer. Porque eso es como cuando uno se vuelve una persona, eso es como esos avaros que cagaran y quieren todo, 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 guardarlo, guardarlo y bueno, pues ni lo aprovechan, ¿no? Entonces, no, 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 no. La idea es que tú puedas especificar claramente a tu cerebro qué es lo que quieres y sacarle mucho más provecho a eso, además de todo lo que ya les he compartido. Entonces, el cerebro es teleológico. Acuérdense, esto viene de una palabra griega que se llama teleos, que quiere decir que si tú no le pones el objetivo, otro pone el objetivo por ti. Así funciona el tema. Entonces, sencillamente, si yo voy a leer un libro, si yo voy a ir a la librería, me voy a ir con un objetivo claro. Haz cuenta que es como cuando te vas al supermercado, ¿sí? Te vas al supermercado y en el supermercado hay mil cosas. Pero si tú anotaste, si tú anotaste lo que quieres llevar o hiciste un mapa mental como te voy a enseñar más adelante, pues sencillamente tú rápidamente vas a donde lo requieres. Bien, aquí quiero hablarte de otra cosa. Imagínate que hay un mar de conocimiento y tú solamente requieres encontrar una gota de esa información para tus bienes, para tu propósito claro. ¿Dónde buscar y cómo buscar? Eso está complejo. Y más ahora con la Big Data, más ahora con los millones de libros que hay. Entonces, aquí es donde ponemos a funcionar ese mecanismo del cerebro. Y continúo por acá. ¿Cuál es ese mecanismo del cerebro? Este mecanismo del cerebro, aquí antes de pasar, se llama el sistema activado reticular. ¿Y este sistema activado reticular en qué consiste? Pues aquí lo tengo. Aquí yo estoy adicionándome con unas. Este es el sistema activado reticular. Este sistema activado reticular, pues este es mi cerebro el que yo dibujé. Por lo tanto, también es bonito mi dibujo. Sí, les digo a todos que dibujen. No importa cómo sea, pero que dibujen. Este es el sistema activado reticular. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí en la zona posterior tuya, ¿sí? Ahí existe esa zona de tu cerebro que se comunica, pues, con todo el cerebro. Y aquí se forma como una rejilla. Y esta rejilla es la que permite que tú, a través de tus sentidos, envíes la información. Entonces, cuando tú estás leyendo, envía la información a través de tus sentidos, la envías a esta rejilla. Y esta rejilla, finalmente, es la que define si te deja leer o no te deja leer. Sí, pero esta rejilla define tú qué quieres leer. Cuando tú fijas un objetivo, entonces ella ya tiene la información, así que te ayuda a conseguir la información más rápido. Solo prueben, solo hagan una prueba. Salgan mañana. Ahí les dejo la tarea a todos. ¿Quién quiere hacer la tarea? Díganme, ¿quién quiere hacer la tarea? Mañana. Salgan mañana a la calle y digan, voy a mirar solo carros, camionetas, 4x4. Y si no, no, si no, si les pasa lo que a mí, que yo no sé cuáles son las 4x4 desde afuera, ¿cierto? Entonces dices, carros blancos, voy a contar carros blancos, a ver cuántos carros blancos cuentas mañana. O voy a contar x, 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 voy a contar cuántas personas con vestido y traje rojo voy a ver mañana. Es impresionante. El cerebro se direcciona inmediatamente así y lo mismo ocurre con el programa lector. Así que cuando tú vas a comprar un libro, antes de comprarlo en la librería, mira que te va a ahorrar mucho dinero, pues tú dices, ay, este libro está como bueno. Pero ¿para qué lo quisiera leer yo? ¿Por qué lo quisiera leer yo? Y ya te voy a explicar cuáles son las preguntas que tú te harás cuando vayas a comprar un libro de primera instancia y cuando lo vayas a leer. Y te estoy contando los secretos más profundos que saben todas las personas que han estado conmigo en los programas diferentes que manejo de lectura. Y obviamente, ah, si yo quiero, háganle muchachos. Genial. Mañana les agradezco a todos. Activa, total activación. Ahí sí, como me dijo, activados totalmente para las misiones, para las tareas. Mañana fíjense el objetivo y van a ver. Por eso es que cuando tú quieres buscar cosas negativas en las personas, pues las buscas, las encuentras. ¿Por qué? Porque en tu mente solo existe eso. Por eso cuando te da por encontrar, ay, ¿será que está pasando tal cosa con mi esposo o con mi esposa? Pues tu cerebro empieza a buscar cosas que a veces no existen, señoritos, señoras, señores. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos la función terológica del cerebro y el sistema activado reticular. Pero este sistema activado reticular no solamente hace muchísimas cosas. De hecho, este es en el que nosotros trabajamos en los programas. Y trabajamos, ¿cómo? Haciendo un acondicionamiento. ¿Y cómo? Teniendo claridad con lo que yo quiero en los procesos lectores y en los procesos de aprendizaje. ¿Ok? Así que si tienes que leer unas fotocopias para un trabajo, para un emprendimiento, tú dices, o sea, ¿cuál es mi objetivo? Y ya voy a ir con las preguntas aquí. Entonces, ¿cuáles son esos modelos? Se llaman modelos de precisión. No los voy a enredar ahorita ahí con términos. Eso se llama modelos de precisión de la gramática transformacional. Esos son temas de lingüística. Igual, pero aquí de manera sencilla lo llamamos modelo de precisión. ¿Y qué es modelo de precisión? Preguntas. ¿Y preguntas para qué? Para que tú le digas a este, a este órgano activo reticular que se vuelve como en el Google que tú puedas tener, como que tú pones una palabra, una frase o una pregunta y él te la empieza a buscar. Así funciona. Entonces, tú vas a decir, voy a ponerte otro libro. A ver, vamos a ver, con otro libro. ¿Sí? Voy a tomar este libro que dice las 48 leyes del poder. Entonces, si tú tomas ese libro en la librería o si tú lo vas a leer, vamos a ver, ¿quién lo escribió? Ok, ¿quién lo escribió? ¿Y este señor Robert Greene quién será? No, no, evita comprarlo porque es bonito, porque se ve así, ¿no? ¿Quién es Robert Greene? ¿Y para qué me interesa a mí este libro? Ay, no, es que, no, ¿quién es Robert Greene? ¿Sí? Entonces, vas y mira rápidamente quién es Robert Greene. Entonces, ah, que posee, trabajó como editor de revistas, es autor de las 48 leyes del poder, las 33 estrategias de la guerra, el arte de la seducción, la maestría de la ley 50, obras que han alcanzado cifras a nivel mundial. Es un conferencista impresionante. Fuera de eso, todos sus libros se vuelven bestseller. Y eso sí, todos los libros son así de grande, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, me interesa, sí. ¿Para qué me interesa? ¿Sí? ¿O por qué me interesa? ¿Por qué me interesaría? ¿Sí? ¿Cuándo voy a leer este libro? Te lo vas a decir a ti. ¿Y cuándo lo voy a leer? Porque entonces, desde ese momento, tú empiezas a fijar un propósito, empiezas a fijar un objetivo, y esto es extraordinario. Así que, aquí, por favor, te vas a preguntar, estoy mirando por aquí donde voy con los tiempos. Ah, OK, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí dices, ¿cómo lo voy a leer? ¿Cómo lo voy a leer? ¿Con qué método lo voy a leer? Entonces, tú dices, no, no tengo método. Pues, entonces, lo lees como tú lo sepas leer, ¿cierto? Sin embargo, lo que te puedo decir es que cuando dijiste cuándo, ya le das una orden a tu cerebro, entonces tú le vas a decir, lo va a leer. Hay gente que lo lee en un año, hay gente que lo tiene guardado hace cinco años, hay gente que lo lee en un mes, ¿sí? Pero tú le pones un tiempo a tu cerebro siempre, acuérdate de mí, acuérdate de Norita, cuando vas por allá a comprar un libro y dices, ¿cuándo lo va a leer? Para que evites comprar y tener dinero guardado sin necesidad, porque comprar libros es costoso, tanto que compras en internet digitales o aquí, son costosos. Entonces, pues, acuérdese que el dinero no es para estancarlo, el dinero es para darle vuelta, lo mismo el conocimiento. Por ahí a veces me dicen, ay, es que tú das de todo en los programas, o sea, ¿por qué das tanto? Y yo, pues, aquí estoy, o sea, lo mínimo que puedo hacer es que a mí me entregan esto, pues, yo se lo devuelvo a todos. Bien, ¿cómo? Entonces tú vas a decir, ¿cómo lo va a leer? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, pregúntate así, ¿qué me va a dar el libro? ¿Qué quiero obtener con el libro? Quiero saber, ¿qué quiero? ¿Qué quiero con el libro? Y así lo vas a hacer cuando ingreses en un libro, en un capítulo, te vas a decir, ¿y qué quiero con ese capítulo? ¿Sí? ¿Para qué lo quiero? Y ahora te vas a decir, ¿y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Y vas a decir, tú, Norita, ¿pero cómo así que dónde? ¿Sí? Y yo te digo, sí, ¿dónde lo vas a leer? ¿Y para qué? Pues es que es parte del cerebro teleológico. Si tú a tu sistema activado reticular no le das la orden exacta, pues la mente inconsciente hace lo que se le da la gana y por eso es que uno se duerme, no termina, el libro termina guardado, termina uno sintiéndose insatisfecho, que uno no tiene tiempo, que mejor dicho está hasta aquí. Y luego ya se siente estresado y como leía hoy, hoy leía una frase genial en el libro, por aquí lo tengo, esta mañana, ahorita hace como dos horas que les escribí a ustedes en el libro de Encabrientables, decía Tony Robbins algo como, una frase que me la encontré así que seguro era para ustedes y para mí, que decía, oiga, la mayor parte de la gente se la pasa ahí mirando, se estresa todo con, o sea, tiene estrés postraumático, o sea, cualquier cosa que hablaban, que perdió con el novio, con la novia, que perdió un empleo, que entonces se quedan ahí, dice, no, hay maneras, por supuesto, en que aquí son bienvenidos todos los que quieran tener estrés postraumático de crecimiento, o sea, claro, cuando tú creces, cuando empiezas a recibir más dinero, cuando empiezas a aprender más cosas, pues tú puedes, se generan otras oportunidades y esas otras oportunidades son retos nuevos, ¿sí? Retos nuevos, por eso uno no puede decir, ay, cuando esté tranquilo y feliz, pues cuando estés tranquilo, cuando tú dices, estoy tranquilo, pues como dijo alguien, otro de los autores dijo, pues es que quieres estar ya muerto, porque pues la vida es para vivirla, la trae retos, la vida es una cosa impresionante, entonces, bueno, ¿dónde? Ya, ya tenemos las preguntas, ¿quién, por qué, cuándo, cómo, qué, y dónde? Eso es lo que hay que preguntarse cuando tú decides ser un lector de alto rendimiento, o sea, cuando, es más, les voy a contar otro secreto ahí, sí, pues aquí, para hablarte acerca de estas fijaciones de objetivos, lo que te quiero decir, es que no solo te sirve para leer libros, para comprarlos, para ahorrar dinero, para hacer muchísimas cosas extraordinarias, te sirve para la toma de decisiones en los negocios, hasta para salir con alguien, si te haces estas preguntas, porque esa claridad le permite a uno cometer menos errores, y así, como uno gasta dinero sin necesidad, y tienes dinero guardado que de cero hay que sacarlo, y cuando tú sumas, tú dices, wow, todo este dinero que tengo, ahora lo vas a poner aquí, y ahora sí lo vas a poner a hacer dinero de verdad, entonces, cuando salgas con alguien, pregúntate, porque uno toma decisiones a veces, y ahí, no, es que me gusta, no, espérate, espérate, vas a salir, y que, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Me aporta o no? Porque como me leí en otro libro, decía, no, 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 yo no quiero amigos de esos amigos que se quejan, ni tampoco quiero de esos amigos que me ayudan a que me quejen, o sea, no, 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 eso mejor lo dejo de lado. Igualmente, hay personas que realmente, pues, a veces brillan un poco, pero cuando tú abres como un libro, tú dices, wow, ¿en dónde me entré? ¿Sí? A mí una me pasó, compré un libro, que decía, miénteme, sí, like to me, y yo estaba en los Estados Unidos, el libro decía así, y yo dije, wow, aquí voy a aprender acerca, y como yo iba de afán, iba de prisa, pues, lo compré, y resulta que yo pensé que iba a aprender de técnicas, de toda la, el tema que se maneja, de la gestualidad, de los gestos, y de todo, cuál era una novela terrible, y cuando la abro yo, no, pues, o sea, había cargado esa novela, me había costado más dinero, todo, y tú dices, no, así a veces pasa con las personas, ¿no? A veces pasa con los negocios que pintan muy bien, pero todo porque si uno tiene una información, no lee y no se da cuenta. Bueno, esto se llama nuestro primer secreto maravilloso, que se llama fijación de objetivos, y así que, vuelvo y repito, cuando tú te planteas estas preguntas, sencillamente, tú empiezas a reprogramar tu sistema activador reticular, y ese se reprograma con la fijación de los objetivos, y esto es algo extraordinario, porque esto significa que tú podrás descubrir ese mecanismo maravilloso, donde tú puedas, en un océano de información, ¿sí? Encontrar esa gota de agua que requieres, para lo que requieras, ¿correcto? Bueno, muchachos, ahí vamos supremamente bien, por aquí voy, ¿listo? Vamos a pasar a la siguiente, y entonces ya, alisten sus preguntas, por favor, alisten sus preguntas, que las tienen ya listas mi equipo, para el final contestárselas. Y recuerden que aquí nos esperan muchas cosas lindas. La segunda, el segundo secreto, o sea, digamos que el primer secreto, de verdad, que cuando yo la aprendí, eso fue para mí lo máximo, fue, dije, claro, carambas, claro que sí, así que si voy a estudiar alguna cosa, entonces, ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? Y fue extraordinario. Bien, bueno, el segundo es la respiración y los movimientos visomanuales. La respiración, ayer tuve el gusto de poder compartir con, en la jornada número 13, que repito, los invito a todos ustedes a que vayan a nuestro canal de YouTube, Alto Rendimiento Club, se suscriban, y también vayan a PH de Nora Beltán y se suscriban, ahí está todo, está gratuito, todo, 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 para que ustedes lo puedan tener. Bueno, y ayer les estuve hablando respiración, y cuando hablaba respiración fue impresionante porque, pues, la respiración básicamente es la vida misma, y explicaba que realmente en el proceso de respiración podríamos tener dos partes, básicamente es la inhalación, que es como una analogía cuando nosotros nacemos, y la exhalación, que es una analogía a cuando nosotros ya no estamos en este cuerpo físico, en este cuerpo físico. Entonces, en ese momento, este momento de inicio y este momento de final, podríamos decir que, grosso modo, es un momento de inhalar y exhalar, ¿perfecto? Es como el paso entre la vida y lo que se llama muerte, ¿correcto? Bien. Bueno, y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver aquí? ¿Por cuál secreto? Con el acto de leer. Pues, lo que pasa es que hay muchas maneras de respirar. Por algún motivo, el ser humano se le olvidó la forma de respirar completamente, y el ser humano hace una, normalmente nosotros hacemos una respiración muy superficial. Es una respiración que no cumple jamás con el propósito para el cual está diseñado ese sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque resulta que, para explicarlo de una manera sencillita, realmente lo que haces en la respiración es un intercambio de gases. ¿En dónde? Allá en los alveolos pulmonares, allá en lo más profundo de los pulmones, ¿sí? Y entonces, en esos alveolos pulmonares, estarás haciendo tú el intercambio entre oxígeno y gas carbónico. Entonces, ese proceso químico que se genera, cuando sale el gas carbónico, pues, ¿qué sale? Todos los tóxicos que tenemos. ¿Y qué pasa si tú andas con muchos tóxicos en tu cuerpo? Y más con el oxígeno, que es el que requieres para vivir. Pues, sencillamente no puedes pensar bien cómo te parece. Así que, ¿por qué creen que les estuve enseñando en las jornadas anteriores las posturas ideales para leer? Hoy no voy a hablar de esas posturas, ya las hablé antes. ¿Por qué les dije que la espalda era recta? Porque cuando tú traes la espalda recta, obviamente el tórax se amplía. ¿Y eso qué hace? Que tú puedas respirar mucho mejor. ¿Y qué ocurre cuando oxigenas más tu sangre? Pues, que tu cerebro está más activo. Entonces, ¿qué sucede? Algo maravilloso que lo requerimos para el proceso de aprender, para el proceso lector, ¿sí? Para el proceso de la toma de decisiones. Yo cuando veo a una persona que está encorvada así, que ya expliqué también en las posturas para leer, cuando veo a una persona que está estudiando para un examen en la cama, le digo, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. Eso es como que tú tengas un carro que puede ir a... Vamos a ponernos aquí en las carreteras de Colombia, que no puedes andar, que mucho, muy rápido, más de 100 kilómetros tal vez, o 120, pues, a lo sumo tal vez. Algunos son más volados, pero digamos 100 kilómetros. Es como si tú agarraras ese carro y fueras caminando a un kilómetro, a 10 kilómetros por hora. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el oxígeno no está llegando a tu cerebro. ¿Y eso qué hace? Pues, que no puedas hacer las sinapsis neuronales y que el cuerpo esté muy ocupado, sacando el gas carbónico, respirando más y poniendo también a tu corazón mucho más rápido a palpitar. ¿Bien? Entonces, pero ahora viene lo siguiente. Aquí voy a la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, aquí viene lo siguiente. Los ritmos de ondas cerebrales. Sí, señores. Ahí están. Ahí se los dejo. Estos son los ritmos de ondas cerebrales. Bueno, hay muchos, pero estos son los más conocidos. Pues, ¿cómo les parece, queridos amigos, que los ritmos de ondas cerebrales que manejamos los seres humanos, esa, los voy a llevar, no voy a hacer la explicación de todo lo que implica, solo quiero decirles, ¿en dónde está tu estado ideal de aprendizaje? En el número tres, que se llama el alfa, el estado alfa. Y en el número cuatro. Por el momento vamos a entrar al número tres. Y les dejo enumerado el número cuatro. Aunque les diga que el estado beta, pues, es un estado ultra de atención y de alarma total. O sea, estás ahí en mil cosas. En mil cosas. Contestando el teléfono. ¿Por qué les pedí ahora que ustedes, por favor, apagaran el teléfono y que apagaran otras cosas? Porque si no estás aquí conmigo, concentrado en estado alfa, pues, entonces, ¿qué sucede? Sencillamente, no me puedes atender, no puedes concentrarte. Entonces, tú mismo tienes que conscientemente, siempre que vas a aprender, entrarte en estado cerebral alfa y salir del beta. Y el estado cerebral alfa es un estado que, desde la ciencia, estarás entre ocho hertz y trece hertz aproximadamente. ¿Correcto? ¿Y esto qué significa? Que tienes que disponer tu ritmo para hacer gran captación de volúmenes de información. Estamos hablando de lectura. Estamos hablando de aprendizaje. Y, de hecho, en ese estado alfa, en el estado alfa, en la base del estado alfa, es donde entran los grandes atletas. Casi que se pasan a la línea de teta, que están en lo que decimos el flow. ¿Correcto? Y, o cómo crees que, pues, uno puede leer tantos libros en una semana o puedes leer un libro tan rápido. Pues, todo esto te lo voy, te lo estoy compartiendo porque es muy importante que tú lo sepas. Así que, el ritmo de onda cerebral alfa. En teta normalmente es cuando sueñas, que cuando has introducido la suficiente información en estado alfa, ¿sí? En el sueño vendrán respuestas para ti. Comprobado desde la ciencia y, es más, pudieras utilizarlo para aprender mucho más rápido. ¿Ok? Bien. Mientras tanto, nos quedamos en el alfa, ¿correcto? El estado delta es el estado profundo de aprendizaje, perdón, profundo de descanso, el estado delta, donde a todos les sugiero, así en secreto, aunque ya se los he contado, pero muchas veces, por favor, mantener todo tu lugar donde duermes en, por favor, mantenerlo en oscuridad total. ¿Perfecto? Aquí vamos. Por lo tanto, para ingresar al estado cerebral alfa, es muy importante que tú puedas manejar de manera consciente tu respiración y consciente de darte cuenta. Entonces, te voy a dar varios tips. El primero, quieres leer, quieres tomar decisiones, quieres aprender, quieres analizar casos, quieres revisar proyectos que te están preguntando, te están solicitando, quieres aprender otro idioma, quieres lo que sea, éntrate en este estado cerebral de captación de altos volúmenes de información y salte del estado beta para estar en ese alfa. Entonces, lo primero que te voy a pedir que hagas, todos los que están ahí, por favor, es que pongan sus pies en el piso. Si los niños no pueden poner los pies en el piso, se pueden sentar en posición del otro, pueden poner una cajita abajo. Los niños que están aquí, porque sé que hay muchas familias ahí escuchándome, viéndonos, porque los conozco, porque me han contado, porque están ahí. Ok, así que aquí estamos. Bien, entonces, espalda recta y las manos, por favor, colócalas hacia arriba. Hay muchas maneras, te sugiero esta. Ok, las colocas así hacia arriba sobre los muslos. Entonces, espalda recta y lo primero que vamos a hacer brevemente es que tú y yo vamos a contar siete respiraciones. Solamente vamos a inhalar y a exhalar y tú vas a, si puedes cerrar los ojos, los cierras y no los dejas abiertos. Y qué vamos a hacer? Vamos a sentir nuestra respiración siete veces. Ok, entonces vamos a hacer ese conteo. Uno, inhala, exhala. Dos, inhala, exhala. Por la boca. Tres, inhala, exhala. Solo lo estamos haciendo con un tiempo y un segundo. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Quiero que sientas, inhalamos y exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Muy bien. Y no más haciendo estos siete actos conscientes de respiración, entras en estado alfa. Como la ves. Y ya tú dices, bueno, ahora dónde hay que aprender, dónde me devoro los libros, qué tengo que solucionar. Y como ya tienes un radar que te dice qué quieres buscar en el libro o qué quieres buscar en el caso, si eres un abogado del mundo del derecho o qué quieres buscar en ese nuevo proyecto. A dónde quieres investigar? Pues ahí lo haces. Correcto? Bueno, muy bien. Bueno, dígame cómo vamos. Vamos bien, vamos bien, muchachos, porque hoy con la otra técnica de respiración. Por favor, vamos todos a colocar los brazos así de esta manera, a extenderlos y a traerlos al centro. Por favor, los extendemos y traemos al centro por tres veces, porque nos vamos con la otra respiración. Miren lo lindo que es esto y lo sencillo. Y para decirles esta respiración tan sencilla de meditación de un segundo, pues mira, los grandes genios de la respiración nos dicen que lo manejemos con solo vernos, sentirnos. No más. Entonces, excelente. Bien, muchas gracias a todos los que están ahí, queridos amigos. Aquí hoy seguimos con las sorpresas. Ahora vamos a compartir la respiración que me enseñó mi maestro de mi maestro de hipnosis clínica, el doctor Albert Jans, que me enseñó tantas cosas que solo iba gracia con él. Así como con todos mis maestros que me han enseñado en la vida tantas cosas, tantas cosas maravillosas como el señor, el señor, mi querido señor de la parra, el querido señor Yamasaki, el señor Smeldin. Meldin, todas estas personas que me han enseñado cosas impresionantes, el señor Tiguan y Canzúa, el señor Torza, todas estas personas que me enseñan todas estas. Y todos los libros, todos son maestros. Ahora vamos a entrar en nuestra respiración 533. Esta, el doctor Albert Jans me dijo, entréguela al mundo, por favor, es para ti. Así que la pueden compartir con todos los que quieran. 533. Entonces, ¿en qué consiste? En que vamos a llenar los pulmones de oxígeno. Inhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 tiempos inhalamos en la misma postura. Mantenemos 1, 2 y 3. Y exhalamos en 3 tiempos por la boca. 1, 2 y 3. Y lo repetimos 3 veces. Inhalamos. 2, 3, 4, 5. Mantenga la espalda recta, por favor. 1, 2 y 3. Y exhalamos 3 tiempos. 1, 2 y 3. Perfecto. Y vamos con la tercera. Inhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Mantenemos 1, 2, 3. Y exhalamos 3. ¿Qué tal? Quédense quietecitos 5 segundos. Y cuéntenme qué sintieron. Estamos hablando de los secretos para que tú puedas aprender 3 veces más fácil en 21 días. Cuéntenme qué sintieron. Esta respiración, dada en 3 tiempos, la pueden manejar 3 veces si quieres al día. Puedes, antes de ir a dormir, manejar esta respiración. Es extraordinario. Entonces, cuando tú estás con calma y estás relajado, encuentra la información que quieras, en los libros que quieras, en los estudios que quieras, aún buscando, googleando. Tú dices, ok, requiero tal cosa. Y no solo porque buscaste aquí, con la palabra perfecta, no porque hay un listado inmenso, sino tu cerebro te lleva hacia lo que tú requieres. Si lo dejas con claridad fijado en tu objetivo. Estoy aquí en esta respiración. Y ahora es que hoy les compartí otra respiración, la respiración 1, 1, por el momento, de alto consciente 5, 3, 3. Y viene la respiración 4, 4, que esta respiración es igual a la anterior, solo que la vas a hacer en 4 tiempos. Por favor, tomen nota, tomen nota y por favor háganla. Y quiero que me digan quiénes se comprometen a manejar esta respiración de ahora en adelante, cada vez que se sientan alterados, cada vez que quieran tomar una decisión. Y por supuesto, cada vez que se quieran sentar a aprender. La diferencia será impresionante, queridos amigos. 4, 4, 4. Esa no la vamos a hacer ya, pero tú la puedes hacer en 4 tiempos. Inhalas en 4, mantienes 4 y exhalas en 4. Y hay N cantidad de ejercicios de cría yoga, de ejercicios, muchísimos ejercicios para que tú puedas manejar. Así que les doy bienvenida a todos. Les doy una bienvenida maravillosa a todos ustedes, queridos amigos. Los que están aquí, yo, 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 listo. Eso es lo que quiero. Levanten la mano los que se comprometan. Y ya digan, me comprometo a respirar mucho mejor. O sea, te comprometes a darle un sí a la vida, señores. Esto es la respiración. Y como para qué uno lee tanto si no respira bien, pues no funciona porque no vas a tener la energía y el oxígeno necesario. Bienvenido, perfectos todos ustedes. Vamos a continuar con la presentación. Entrenamiento ocular. Muchachos, aquí a toda velocidad. El entrenamiento ocular. ¿Por qué? Porque hay que entrenar los ojos. Los ojos hay que entrenarlos sencillamente porque si tú entrenas tus ojos, además de que vas a ver para toda la vida. Imagínate, respirando maravillosamente, fijando objetivos y tener ojos para toda la vida. ¿Cierto? Aunque imagínate que cuando me averigüé, Jorge Luis Borges duró más de 30 años ciego. Imagínate. Y tú dices, ¿y cómo se va a escribir todo? Pues ya ves, cada gente se encuentra la manera de hacerlo. Pero bueno, es que aquí podemos nosotros cambiar todo esto porque nos han dicho que la gente que le anda con unos lentes así de gruesos que mejor dicho. No, y no. ¿Pero por qué? Porque es que las personas no hicieron la suficiente cantidad de ejercicios oculares y tal vez la postura, la cual les invito, acaban y la vean en YouTube, que está gratuita, las posturas y la forma como colocar los libros, los cuadernos, lo que estás trabajando y la postura, pues puedas sacar mejor provecho a la postura para que puedas tener mejores ojos. Pero aquí en este momento, ¿qué te quiero decir? Tus músculos oculares requerimos fortalecerlos. ¿Cómo los vamos a fortalecer? A través de ejercicios. ¿Y para qué? Para que tus músculos, al estar fortalecidos, se vuelvan más ágiles y más elásticos, ¿sí? Acuérdense que siempre los músculos están en los tendones, entonces los tendones se vuelvan más elásticos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás en el proceso lector, que ya te voy a decir más adelante, necesitas tener y mover los ojos más rápido y que no se cansen porque cuando la gente no tiene entrenados, empieza y se duerme al rato. ¿Por qué? Bueno, por todo lo anterior que no tenía listo, que no conocía, pero ya sabemos todos estos secretos. Así que rápidamente, entre todos, por favor, espalda recta, todos, 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 rápidamente y quiero que me ayuden con estos ejercicios oculares. Recuerda, hay muchos entrenamientos en internet que los podrías tú hacer si quisieras, pero con estos ejercicios tan sencillos podrás lograr grandes cosas. Vamos a ver, primer ejercicio, vamos a ir rápidamente tres a un lado, tres al otro. ¿Cómo sería este ejercicio ocular? Es que hacemos un ejercicio que va mirando el ojo al lado izquierdo, dirige los ojos al lado izquierdo, la cabeza la dejas quieta y luego vas al lado derecho. Como cualquier músculo hay que calentarlo, no hay que forzarlo. En principio, lado izquierdo, lado derecho, hagámoslo todos, lado izquierdo, lado derecho, exacto, perfecto, ya vamos con tres. La idea es que hagan diez de cada uno de ellos. Cada día le pueden dedicar tres minutos, solo tres minutos al día para que tengas ojos para toda la vida. Y fuera de eso, puedas leer todo lo que quieras. Vas a los laterales, ahora vas arriba, arriba, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Mírate la punta de la nariz y arriba, atrás y abajo. Y ese también lo haces tres y tres. Listo. Ahora viene otro ejercicio ocular que está súper lindo y súper sencillo y que poco a poco, es que, mire, yo siempre vivo maravillada del sistema muscular. O sea, es impresionante cómo se recupera uno tan rápido cuando hace unos ejercicios tan sencillos, de cualquier parte del cuerpo. Pues, ya sabes, yo como atleta que era, como basquetbolista que era, eso cada rato nos lesionábamos. En la Facultad de Educación Física, eso uno se lesionaba, cada rato andaba uno con yeso, con, bueno, esguinces y todo esto. Pero el cuerpo era impresionante porque tú hacías rápidamente el descanso necesario y luego, punto, te recuperabas muy rápido. Y lo mismo pasa con los ojos, ¿sí? Lo mismo pasa con los ojos. Así que, si quieres leer más rápido, sí tenemos que fortalecer los ojos. Entonces, ahora ya hicimos este ejercicio, era para que descansáramos. Ahora, vamos con ejercicios oblicuos, perdón, diagonales, ¿ok? Entonces viene acá, arriba y abajo, en diagonal, arriba y abajo. Arriba, arriba, en diagonal y abajo, arriba y abajo. Y ahora vas al otro lado, siempre completa la simetría, ¿no? Hazlo por ambos lados, arriba, abajo, arriba y en diagonal. Arriba a tu derecha, en diagonal a tu izquierda y de nuevo arriba y en diagonal a tu izquierda. Y luego, los voy a invitar a todos a que hagan viscos, ya, ¿sí? Viscos. Miren la punta de la nariz, hagan viscos. Menos los niños menores de ocho años. A ellos no. Estos ejercicios oculares, salvo con dirección médica, pero después de los ocho años, ya, ¿ok? Viscos, 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 viscos. Estos ejercicios son extraordinarios. También, abrir y cerrar los ojos así rápidamente. Eso, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir y cerrar lo haces, como te dije, diez veces. Y esto es extraordinario para los ojos. Otro ejercicio maravilloso es que te pongas al frente de la montaña o al frente de lo más lejos que puedas y digas, voy a mirar allá ese árbol que está lejísimos. También ayuda a fortalecer los ojos. Es impresionante. Eso es maravilloso. Así como miras acerca de la punta de la nariz, mirar lejos. Y otro ejercicio es este que les voy a compartir. Miren, por favor, ojo con esto. Mira, vamos a hacer este ejercicio. Aquí va, observen. Viene acá, acá, observen. Y cuéntenme qué ejercicio estoy haciendo con estos ojitos acá. Díganme, díganme, díganme qué estoy haciendo. Y luego va a así de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ocho infinitos, que además eso te permite ser más creativo. Y luego infinitos hacia abajo y hacia arriba, como si estuvieras haciendo una línea horizontal y una línea vertical. ¿Correcto? Esos ejercicios se los dejo de tarea. A ver, ¿quién se compromete, sí? ¿Quién se compromete, señores, a hacer estos ejercicios por lo menos tres minutos cada día? Imagínate, solo tres minutos por efecto compuesto, vas a tener ojos tremendamente maravillosos para toda la vida. Bien, excelente. Todos los que están participando, igual puedes hacer círculos, sí, Daniel. O sea, ya hay muchísimos ejercicios y ya les di la razón. Necesitamos elasticidad y fortaleza en los músculos oculares para poder hacer el proceso lector más rápido y poder aprovechar el tiempo. Excelente, yo, así me encanta. Todos los que están comprometidos aquí, esto es maravilloso. Muy bien, voy a pasar entonces al siguiente secreto. ¿Cómo les pareció este secreto? Cuéntenme cómo les pareció y tengan ahí listas sus preguntas. Muy bien, aquí tenemos entrenamiento de manos. Bien, respiración, movimientos de los ojos y movimiento de manos. Para todos, rápidamente, a ver, por aquí les traigo otro libro, otro libro, otro libro. Cualquier libro de estos, por ejemplo. A ver, vamos a ver, no, es que este está muy grandecito por acá. Vamos a ver este libro. Perfecto. Muy bien, señores. Primero que todo, les voy a enseñar algo maravilloso. Aquí les quiero contar algo. Cuidado, cuidado con esto. Los que tenemos niños, los que tuvimos niños, tenemos nietos. O imagínate que en la antigüedad nos decían los maestros que no pusiéramos, y los papás, que nunca pusiéramos los libros en las manos, en las manos en el libro, porque el libro se dañaba, porque lo iban a usar otras personas. Pero la idea es que los libros que tú compras, pues son tus libros. Que tú alquilas, pues también son, en ese momento, son tuyos. Es bañarte bien las manos siempre, antes de ir a, como todo. Es que esto para mí es como un amigo, ¿no? O sea, ¿cómo te bañas las manos? Sí, te bañas las manos para que no haya problema. Entonces, a los niños, cuando los profesores le dicen que no pongas, que cuando estás leyendo no pongas el dedito aquí, es grave error, señores. Porque el ojo se va a forzar mucho, porque tiene que hacer un súper esfuerzo para poder ir con la mirada hacia la letra o la frase que requiere, hacia la palabra que requiere. Así que permítanles a los niños que acaricien el libro, ¿sí? Que vayan con su dedito, ¿sí? Que vayan con su dedito. Y algo que les quiero compartir aquí, porque ya con todo lo que traemos atrás y con esto, aquí tú puedes ir y, miren, les quiero compartir, es que una manera de leer más rápido, ya fijación de objetivo completo, ¿sí? Y ya todo lo que te he explicado acerca de cómo es que funciona la respiración, los movimientos de los ojos y ahora la manita, es que se combina eso con el movimiento que va yendo por abajo, por abajo del renglón. Entonces, acariciando el libro por debajo del renglón, eso te va a dar una velocidad impresionante si has hecho los ejercicios, si ya fijaste el objetivo. Entonces, tú dices, ok, en este libro me encantó este capítulo, voy a ir a este capítulo. Y vas ya con todos sus entrenamientos y con toda la certeza que vas a leer mínimo tres veces más rápido. Entonces, vas aquí, ok, vas aquí, siempre tocando el libro, siempre acariciando el libro. Bueno, todo eso ya se los enseño después. Siempre acariciando el libro, siempre por debajo. Otros autores dicen, hazlo con el dedo, otro con la manita, y yo te digo, hazlo con el dedo, con la manita, después ya te hago precisiones, pero vas así. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si no amaras la física o si no amaras la política o no amaras algún tema, pues sí, es que nosotros, como lectores, nos comprometemos a amar lo que hacemos y amar la vida, o sea, amar nuestro trabajo, o al compromiso que decidimos con una pareja o lo que sea, y el compromiso de haber comprado un libro, gastado un dinero, y darle un tiempo de mi vida a un libro. Entonces, aquí yo voy, yo voy queriendo el libro, ¿no? Amando el libro. Entonces, voy leyendo muchísimo más rápido si voy con ese movimiento que va así, de derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Muy bien, vamos con el siguiente secreto, señores. Bien, ya pasamos, ya nuestro entrenamiento de manos, ok. Esa se llama la técnica del deslizado, con mucho gusto se las comparto. Esa fue la que les acabo de decir. Así que mira, estás con la manita ahí, muy contento leyendo. Obviamente ahí faltó el atril, ok, que se pone por debajo cuando estás leyendo. Muy bien, vamos, vamos, aquí, listo. Bloques de tiempo y espacio lector. En estos bloques de tiempo y espacio lector, ¿qué te quiero decir? Señores, que tú es muy importante que definas. Que primero que todo, el bloque de tiempo es una técnica, una técnica de productividad. Esa técnica viene desde el mundo de la productividad. Y esa técnica nos enseña a aprovechar muchísimo mejor el tiempo. Porque tú estableces tiempos definidos de lectura. Tú puedes llegar y decir, llegas y dices, a ver, como allá cuando compraste el libro, o cuando lo estás arreglando en la biblioteca, o todos los que vas a sacar de encima de tu mesa y así empolvar, tú dices, bueno, este libro lo voy a leer este mes. Estos cuatro libros lo leo este mes, o leo este libro este mes, lo voy a leer tal día y tal. Pero, ¿a qué hora lo voy a leer? Uy, no, es que no tengo. No, espérate, sácate cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte o treinta minutos cada día. Si tienes más tiempo, pues qué maravilla, ¿no? Pero tú te dices a ti mismo, voy a sacar este tiempo para mí. ¿Y qué es un bloque de tiempo? Realmente es cuando tú le dices a tu sistema activado reticular, Norita, voy a leer hoy todos los días, voy a leer este tiempo a tal hora. Si, por ejemplo, un día dices, no, yo me iba a levantar hoy a las cinco de la mañana, pero resulta que el niño se despertó a las cinco de la mañana y no pude hacerlo. Entonces tú contigo mismo dices, ok, atiendo a mi hijo primero lo primero, y luego que ahora saco el tiempo. Entonces tú andas buscando el tiempo al mediodía tal vez o en la noche. Entonces dices, hoy me comprometo a recuperar ese tiempo. Y en el momento en que tú defines ese tiempo, lector, vas a evitar todas las distracciones para que puedas realmente sacar provecho. Y con todo lo que ya te dije anteriormente, fíjole el mínimo tres veces más rápido, ¿cómo te parece? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y es aquí donde tú estableces los bloques de tiempo. Obviamente hay maneras, tú encuentras programas en Internet, puedes encontrar programas como hacerlo. O sencillamente lo haces con papel y lápizito, tú lo haces con papel y lápiz, y lo haces así y dices, ok, como hay una fórmula, que les compartí la fórmula 20-20 que Robin Sharma nos comparte en su libro, el Club de las 5 de la mañana. Pero hay muchos bloques de tiempo, pero él comparte uno muy chévere. Igual Gran Cardón dice, no, hay que levantarse a las 4. Robin Sharma dice, hay que levantarse a las 5. Otros dicen, levántate con el Alba. Bueno, cada cual tiene. Pero igual el asunto es que cada uno tiene sus ocupaciones. Pero si tú decides, lo puedes lograr. Entonces, sencillamente, el 20-20 que dijimos es que, según Robin Sharma, desde las 5 a las 5 y 20 puedes hacer un ejercicio desde las 5 y 20 a las 5 y 40. Puedes dedicarte a planificar y desde tal vez las 5 y 40 a las 6 puedes dedicarte a aprender a leer, a escuchar audios. O sea, entonces, ¿cuál es tu tiempo lector? Eso se llama bloques de tiempo. Y esto se viene de la productividad. O sea, que fíjense que esto de leer, eso no es así como que, ay, sí, ¿no? No, entonces, resulta que cuando esto como que se empieza a organizar, las personas dicen, guau, estos que me están encantando, me está apasionando. Sí, yo sí puedo leer realmente todos esos libros. Y no se necesita lo que hablamos allá arriba para hacerlo, ¿no? Cuando te dicen, ay, no, que necesitas mucho tiempo, que necesitas mucha plata, que necesitas un súper cerebro, que necesitas ser el súper más de los más, no, necesitas tomar la decisión. Entonces, aquí les comparto. Esto, esto, esto lo saqué de, lo saqué más bien. Nos lo comparten varios autores, uno de ellos, Carl Newport, que habla de la filosofía del trabajo profundo del deep working. Y entonces dice lo siguiente, que tú puedes utilizar para ese trabajo profundo, para establecer estos bloques de tiempo, lo siguiente. Me lo dicho, lo importante es que tú decidas, porque luego dices, ay, no, ahorita es que, eh, niños me despertó. No, es que mi esposa me llamó. No, es que mi jefe, o bueno, qué sé yo. Entonces, cada, entonces no hay disculpas porque aquí viene algo. Trabajo profundo es que tú llegas y dicen, pues no, me dedico el sábado. Ay, sí, yo conocí a un amigo que se llama Eric, en México, y él tiene hijos. Entonces, me dijo, no, ahorita, yo como no podía leer en toda la semana, porque tiene varias empresas, ¿cierto? He sido de varias, de unas organizaciones. Dijo, no, pues yo entonces dije, yo tengo que leer. Y tengo un libro por semana. Y pues cogió, agarró a toda su familia y decía, todos los sábados, todos los sábados. El sábado es para leer. Y entonces esto hacían, el sábado era el bloque de tiempo de lectura. Eso se llama monástico porque se dedicaban, apagaba celulares, no existía para nadie. Y todos jugaban con sus colores, con todo, leían. Como estilo lo que les enseñé, las 10 reglas de PENAC, ¿sí? Del doctor PENAC que decía las reglas de los lectores que ya les compartí y que las pueden ir a ver a nuestros canales. En los 13 jornadas antiguas las compartí, anteriores a hoy. Bien, el bimodal que tú combinas. O sea, tú dices, no, yo no me puedo dedicar el trabajo profundo así y todo esto. Entonces dices, no, pues yo hago una partecita, o sea, llego y digo, ahorita tengo dos horas. Pero eso fue aproximadamente como lo que les compartí el 2020. Entonces tú dices, ok, trabajo aquí este momento en el libro y trabajo en esto otro. Y en el libro, entonces así, porque tengo que hacer dos cosas o tres cosas a la vez. Tengo que estudiar para un examen, pero además quiero leer el libro, ¿no? Entonces tú dices, ok, voy a agarrar una hora o dos horas y estudio una y una. O estudio una hora y media y esto se llama el trabajo bimodal. El otro es el ritmo, ¿sí? El rítmico, que tú dices trabajo profundo, trabajo superficial, trabajo profundo. Y así vas, así vas, así vas haciendo muchas más cosas porque tienes demasiadas cosas que hacer al día. Pero entonces no lo olvidas y lo tienes aquí en tu cerebro. Y tiene el trabajo profundo periodístico que ese me encantó porque decía un, ese era un personaje, ¿no? Que era como periodista, era como, no, es periodista. Y entonces decía, no, yo sí quiero leerlo, tengo que leer, pero es que no, tengo que ir a una entrevista. A la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Pero hay una gente que tiene una facilidad para concentrarse de una manera tremenda por momentos. Entonces decía, el ejemplo del libro de Cal Newport decía que este periodista, por ejemplo, pues no, lo invitaron a una reunión, ¿no? Que tenía que ir allá y allá tenía que entrevistar al fulano, al perisejo. Y pues a qué hora leía y se le descuadraban los horarios. Pero él tenía una característica, él decía, yo me llevo mi libro, me llevo lo que quiero leer. Y, por ejemplo, y así, o sea, lo decía. Entonces, mientras allá están allá hablando, yo me escapo 15 minutos y voy y leo 15 minutos. O voy y leo días y vuelvo a la reunión, ¿no? Y al rato por allá siguen hablando otra cosa, voy y me escapo. Así, dice, hay gente que, por eso le llaman estilo periodístico. Pero el tema es que juegues con esto y que te dediques a lograr tu trabajo profundo. Y así lo puedes hacer para la lectura. No tienes que volverte un ratón de biblioteca, así que tú dices, ay, no, todo serio, todo aburrido. Y que tienes que dedicarse. No, hay diferentes estilos. Y igual uno los puede ir acomodando. Yo, por ejemplo, ahí, yo los combino todos. Los combino todos. Y hay momentos en que tú dices, ay, estamos diseñando un nuevo programa, pues, a trabajar durísimo en ese tema. Entonces, los vas modificando. Bueno, ¿cómo les gusta? ¿Les gustó, muchachos? Díganme si les gustó porque, miren, ¿qué más secretos quieren que les cuente? Esto está extraordinario. ¿Sí o no? Cuéntenme si les ha gustado. Bueno, vamos a continuar, chicos, con nuestros slides maravillosos. ¿OK? ¿Listo? Y aquí no podía pasar en ese espacio profundo, en este secreto, lo que hablamos acerca del espacio lector. Entonces, el espacio lector. ¿Cómo les parece? Dicen que estaba leyendo el libro de Ikigai. Y en Ikigai nos están hablando de la filosofía japonesa, ¿no? Y, bueno, aquí hay cosas maravillosas. De hecho, no iba a tocar en este tema aquí sola, que se me vino aquí ahorita, porque ellos dicen, oiga, desde pequeños es, ¿cómo tienes tu cuarto? ¿Cuántas cosas hay en tu cuarto que no necesitas? Si el cuarto es solamente para dormir, ¿cuántas cosas tienes ahí que no necesitas, que te impiden dormir? Entonces, una de las cosas que los que son más antiguos, porque justo en ese libro se habla de esto impresionante, el propósito de la vida y también de la longevidad de la gente que vive más de 100 años. ¿Por qué esa gente vive así? Dice, porque tienen un orden tenaz, pero no es el orden así, de ese obsesivo compulsivo, sino el orden de decir, en el cuarto tengo lo mínimo que se requiere para que yo pueda dormir tranquilo. Lo tengo en total oscuridad. Pero cuando ellos se van, eso lo sé también por mi maestro japonés, el señor Yamasaki. Esto es todo así. Su lugar de trabajo está despejado, su lugar para estudiar. Es muy importante que tengas esa mesita, así sea una mesita. Como me dijo un soldado una vez que fui a entrenar a una gente, me decía, doctora, es que yo no tengo escritorio porque yo vivo en un cuarto pequeño. Todo se hace ahí. Y entonces le dije, pero ven, y yo te voy a sugerir, entiendo perfectamente. Lo que pasa es que cuando tú combinas, por ejemplo, que estás comiendo, que le pasa a la mayoría de, a muchas personas, están en el computador y están comiendo, están en el computador y están con las galletas o están con la comida chatarra, algunos, ¿no? Otros no, otros tienen el espacio perfecto. Así que los que tienen el espacio perfecto, felicitaciones. Los que no, les sugiero un espacio para comer y un espacio para leer, para que el cerebro pueda diferenciar y no combine todo esto y te permita hacer un trabajo mucho más profundo y le puedas sacar mucho más provecho y leer mínimo tres veces más rápido. Por eso te digo mínimo tres veces más rápido. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurrió con ese soldadito? Le dije, bueno, yo te entiendo perfectamente. Solo que sí requiero, muchacho, si tú quieres seguir adelante y seguir ascendiendo porque él quería. Y me decía, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Y llegó al curso, estaban con oficiales. Pero llegó porque un oficial no llegó y le dijo, vaya y me cubre allá y me cuenta qué fue lo que habló la doctora. Porque pues allá de una esquina usted me reporta, ¿sí? Y impresiónate. Entonces él se acercó a mí y dijo, doctora, disculpenme, es que me pasa tal. Le digo, busca la manera, busca la manera, búscate un cajoncito o algo. Y ahí tú dices, aquí pongo mi espacio lecto. Y era la fotito que me mandó, la foto que me mandó él. Se consiguió unas tablas, unas tablas. Hizo como una mesita, esas que se doblan, la pegó. Y entonces la doblaba y la pegaba a la pared. Y ahí decía, aquí están mil libros. Después mandaba fotos de un libro que tenía. O sea, imagínate, ¿sí? Del libro, el primer libro lo compró en la calle. Los que venden baratos de segunda o de tercera. Impresionante. Espacios lectores para todos, señores, para que tu cerebro sepa dividir qué quiere y qué quiere aquí, cuál es el objetivo, qué quiere aquí, cuál es el objetivo. Excelente. Vamos a continuar, entonces, ya vamos llegando, pues, a nuestro cuarto secreto. A ver, nuestro cuarto secreto tiene que ver con la toma de notas de mapas mentales. Y aquí lo tienen, señores, ese mapa mental. Yo ya les he explicado cuáles son los beneficios de los mapas mentales, pero aquí se los voy a contar. Eso que ves ahí pintado es un mapa mental hecho por un lector de nosotros, un lector aventurero, un lector maravilloso. ¿Y qué tiene que ver? Así como lo ves ahí, así se manejan los mapas. Entonces, ya te voy a contar en la siguiente diapositiva de qué se tratan los mapas mentales. Obviamente, ¿quién fue el que, bueno, tiene la marca registrada de los mapas mentales? El señor Tony Bussan. Ya no está con nosotros, ¿sí? Y él dice que, sencillamente, nosotros, tú y yo, estamos equipados con la máquina más poderosa del planeta, que se llama el cerebro, y que nosotros requerimos enfocarnos en mejorarlo, porque si sabemos cómo hacerlo, pues sencillamente podemos construir, crear y hacer cualquier cosa que se nos venga a la mente, ¿cierto? Entonces, aquí como hay muchas personas que dicen, no puedo retener, Nora, ¿qué hago? Es que no me grabo, es que tengo muchos exámenes y no alcanzo. O sea, es tenaz, o sea, no sabemos cómo hacerlo. Y pues aquí está, muchachos, la técnica más poderosa que hay para la toma de notas, para retener y fuera de eso, para ampliar tus redes neuronales y para hacer un cerebro que te permita solucionar cualquier problema en la vida, porque para hacer mapas mentales tienes que ser muy flexible. La mayoría de la gente dice, ahí no, pero ¿cómo voy a hacer? Pues ya les voy a contar. Así que como ustedes son todos los aguerridos guerreros que están aquí del aprendizaje, pues díganme, ¿quieren que les cuente con todo sencillito o les guardo algunos secretos? Díganme, a ver, díganme, díganme si quieren arriesgarse y díganme quién tiene sus colores el día de hoy, porque ya el hecho de que tengas colores, como me dijo una persona, me dijo, me enamoré de tus colores, pues bueno, ya con esto, es algo maravilloso. Vamos a continuar. Saludos a todos, ¿cómo puedo leer? Espacios que no tengo, se me fue la silla. Todo, con todo, eso, bien, con todo se los voy a decir, así que abran la mente, abran la mente. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Tenemos dos redes, la red analítica y la red social. La red analítica es la social, el hemisferio izquierdo del cerebro. La red social asociada al cerebro derecho. Eso que nos dicen que primero trabaja, o sea, que trabajan, o sea, que un solo cerebro se queda trabajando todo el tiempo, eso no es cierto. Los cerebros siempre trabajan. Lo que pasa es que trabajan juntos, lo que pasa es que no tienen muchas conexiones, entonces es como tener la máquina más sofisticada, totalmente desperdiciada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los mapas mentales? Lo que haces con los mapas mentales es abrir, expandir tu cerebro y lograr los imposibles que tú quisieras. Bien, aquí, entonces, ¿qué ocurre? Pues, hablemos del colorido cerebral. Ven, lado izquierdo, lado derecho. Lado izquierdo, ¿qué hay? Negro y blanco. Esos son procesamientos cerebrales del hemisferio cerebral izquierdo o de la red analítica. ¿Cuál es el lado, el colorido cerebral del lado derecho? Mírenlo, mírenlo. Aquí vienen mis colorcitos famosos, mis colores, ¿cierto? Donde el lado del cerebro derecho hace un procesamiento que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el color. Ya todos lo sabemos, esta parte ya la conocemos la mayoría de los que me siguen, ya saben. El lado derecho es así, ese colorido impresionante, así como está ahí. Gracias a Sandra por todos estos slides que hicimos, gracias a todo el equipo que me está acompañando, porque yo no soy solita aquí, somos muchos que estamos aquí con ustedes en este momento creando para ustedes estas maravillas. Entonces, este colorido cerebral es extraordinario y por ahí es que usamos los colores. Entonces, sobre todo a los señores que dicen, ay, no, yo no voy a usar colores, pues les quiero contar que hay muchas formas de tener color. Regálame, pues, tener estos colores. O sea, si estás aquí, tienes que estar dispuesto a hacer un cambio en tu mente. Si vas a estar conmigo en los programas que te quiero presentar, como ya lo sabes, pues, es importante que sepas que hay que abrir la mente y usar ese cerebro, porque imagínate, cuando tú solamente usas este bolígrafo negro, pues, solo estás ahí a un ladito. Pero si yo uso este bolígrafo y todo esto, sencillamente, mira, es que a mí me encanta. Yo es que tengo muchos colores por aquí. Entonces, tú lo que haces es hacer unas sinapsis extraordinarias, así de colorido, para poder hacer lo que tú decidas. ¿Y qué? Retener más información. Les quiero preguntar, cuando éramos más, cuando estábamos estudiando, lo estamos estudiando, cada vez que tú agarras subrayos con colores, haces un muñequito, porque resulta que en el lado derecho del cerebro se dan las imágenes. Y para que tú leas, tienes que volver, esa letra, esa palabra, la tienes que volver una imagen adentro del cerebro, para que luego tú puedas llevarla a las zonas que hacen la interpretación de acuerdo, que contextualizan, ¿cierto? Que le dan significado que es el lado izquierdo. O sea, esto es un proceso muy rápido. Entonces, es maravilloso cuando yo empiezo a hacer dibujos. Lo reto a todos ustedes, señores, a todos así, de verdad. A que ayer fue interesante, antes de ayer, porque les dije, ¿quién se compromete a hacer, a colocar, a sacar un libro, a agarrar 10 palabras del libro y hacer, o los 10 títulos del libro, y hacer lo que a ti se te viene a la mente, como dibujarías eso? Y tú me dices, no, pues que no sé dibujar. No importa, no importa. Tus colores son maravillosos, tus dibujos son maravillosos. Yo les voy a mostrar algunos ahorita más tarde para que se den cuenta que, no, es que, porque luego dicen, ay, no, es que tengo que ser artista. No tienes que ser artista. ¿Bien? Ok. Bien. ¿Dónde se consigue esta base? ¿Cómo te parece? Yo las tengo aquí. Esto se llama Mappet. Es la empresa. Oiga, y no he hecho ningún contacto con Mappet. Voy a hacerlo, ¿no? Bueno, vámonos. Ese colorido cerebral maravilloso. O sea, ¿quiénes de los que están aquí quieren usar colores a partir de ahora para retener más información, para grabar más, para presentar los exámenes, para diseñar sus proyectos, para que sus cerebros expandan una creatividad infinita? Díganme, ¿quiénes de los que están aquí quieren ustedes? Digan, yo, Juanito. Yo, Valentina. Yo, Andrés. Yo, Sergio. Yo, Rubén. Yo, Mario. Yo, todos los que estamos aquí. Wilder. O sea, yo, Dunia. Todos los que estamos aquí. Díganme, yo estoy definido a usar mis colores. ¿Por qué? Para que valga la pena este tiempo que estamos compartiendo juntos. Bueno, qué excelente, muchachos. Bueno, entonces, aquí vamos. Miren, esto es bases para los mapas mentales. ¿OK? La base para los mapas mentales es la siguiente. Ahí la tienes. Quiero que te concentres en la imagen que está ahí, la grande. Siempre que vayas a resumir un libro, permíteme, ¿sí? Siempre, a ver, por aquí tengo otros libros. Siempre que vayas a resumir un libro, por ejemplo, aquí, entonces tú pones el nombre del autor y el título en el centro y colocas la fecha en el centro, ¿correcto? ¿Y para qué vas a usar los colores? Donde dice introducción, dice Tony Bussan, desde ahí vas a empezar a crear tus mapas mentales. Lo más importante es el centro, porque el centro determina el objetivo que ya hablamos. Entonces, si vas a leer un libro, vas a hacer un estudio, sencillamente en el centro colocas el tema. Esas linecitas que tú ves ahí se llaman IVOS o ramificaciones. Y esto es una maravilla porque es como si tuvieras un árbol, ¿sí o no? Y esto se llama el pensamiento irradiante. Te puedes tomar una foto de esto. Cuando tú encuentras en el libro, en cada capítulo, por ejemplo, para resumir un libro puedes escribir introducción y al final conclusión. Y en medio puedes colocar los capítulos y el resumen. Esto todo funciona con palabras claves. Por eso es que cuando haces mapas mentales te vuelves más analítico, más crítico y tu cerebro se pone muy rápido porque tienes que usar palabras claves. Si ustedes dan cuenta, yo estoy hablando con ustedes aquí, pero lo que yo estoy viendo en mi mente para hablarte a ti son los mapas mentales que tengo colocados allá, ¿correcto? Porque pues ya se van grabando. Entonces, tú, para hacer un mapa mental, harás entonces una imagen, una obra de arte como esta. Un mapa mental es una representación gráfica de tu pensamiento. O sea, cuando tú tienes aquí una idea, la bajas al mapa mental. Siempre las ramitas tienen que estar pegadas. Permítanme mis colores. Siempre las ramitas están pegadas. Observen este centro, ¿vieron? Las ramitas están pegadas al centro. Si tú no pegas las ramitas al centro, pues esa idea se va a ir. Es como si se te fuera la memoria. Entonces, la ramita está allí. Ahora bien, déjame la imagen. Si ustedes se dan cuenta, estoy usando el mismo color verde inicial para la primera ramificación principal y las subramificaciones. Luego, uso el mismo color naranja, ¿sí? Lo uso, ay, perdón, se me está yendo por aquí el naranja. El mismo color naranja, ¿sí? Lo uso para la siguiente donde dice mapa mental. Fíjate que ahí usé, ahí usé el mismo color para la ramificación y para la letra. Y si se percatan, yo lo estoy leyendo en dirección de las manecillas del reloj. ¿Cómo? ¿O qué haces allí? ¿Cómo usas esos mapas mentales? Con imágenes que te van a dar claridad, palabras claves y, por supuesto, cómo funciona el cerebro. Entonces, si tú te das cuenta, cada ramificación tiene un dibujito porque así te grabas más. Entonces, si estás preparándote para medicina, para administración, para derecho, para estudiar por internet, para estudiar cursos online, para saber de marketing, para lo que quieras, saber de filosofía, lo que quieras, para un nuevo proyecto lo haces así, de esta manera. El color hace que tu creatividad se aumente, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿cómo se hace un mapa mental? Una idea central, está de color rosa, como lo ves aquí. Una idea central, una letra, usas letra mayúscula. Eso significa que tú tienes que cambiar en tu cerebro el recorrido porque normalmente escribimos en minúscula. No. Y algunos dicen, es que si tú me escribes en mayúscula en un WhatsApp, eso es como que fueras autoritario. Es que en un WhatsApp es diferente. Pero un mapa mental, tú escribes con mayúscula porque son palabras claves que te resumen la información. Les dejo una tarea a todos. Rápido, a todos les voy a dejar esta tarea. Pónganse a jugar con sus niños o a ustedes mismos, ¿sí? Jugar y a decir, voy a sacar, por ejemplo, una palabra de aquí, ¿sí? Cualquiera. Yo estoy abriendo este libro aquí. Dice, hábitos de millonario. Entonces, yo saco esta frase que dice, hábitos de millonario, la pongo en el centro y saco ramificaciones, ¿correcto? Y a esas ramificaciones, ¿sabes qué le hago? En esas ramificaciones ya no miro el libro. Eso es un ejercicio para enseñar a la mente. Dices, voy a colocar 10 ramificaciones para mí que son hábitos de millonario. Entonces, tú dices, hábitos de millonario, ¿qué son? ¿Qué son? Empiezas a pensar y vas anotando. Y dices, levantarme temprano, leer más, ir a comer más saludable, a hablar positivo. O sea, hábitos de millonario, ¿sí o no? Entonces, así es como vamos expandiendo porque una idea central realmente hace que se expanda así impresionante tu cerebro. Entonces, esto es con mayúscula y utilizar mínimo cuatro colores en un mapa mental, ¿correcto? Y siempre una imagen de apoyo. ¿Qué es un IVO? Una idea básica ordenadora que son esas ramificaciones. Todas las gruesas que ves son los IVOs. Es como si fuera el tema principal. Y de ahí salen las otras ramificaciones. ¿Ok? Vamos a ver. Eso nos da, pues obviamente este IVO nos da una estructura importante. ¿Para qué sirven los mapas? Para asociar, para registrar, para organizar, para expresar ideas o conceptos. ¿Y en qué nos ayudan? Para facilitar el pensamiento creativo. La memoria inteligente. Para facilitar el entendimiento. La comprensión. La expansión. La resolución de problemas. La organización de planes. De proyectos. La estructuración de libros. De películas. La estructuración de guiones. O sea, nos sirve para hacer mercado. Nos sirve para preparar una boda. Nos sirve para tomar una decisión. De hecho, les voy a pedir algo. Todos los que se queden hasta el final. Les voy a compartir un modelo de mapa mental para que tú hagas solución de problemas de manera creativa. ¿Qué tal? Bueno, esperiense hasta el final, muchachos. ¿En dónde lo puedes aplicar? En el trabajo. En los estudios. En la vida. En los libros. Para resumir libros. Entonces, aquí les muestro. Por ejemplo, esta fue una conferencia que me pidieron. Que se llamaba. Se llama. ¿Quieres vivir el poder de invertir? Replanteate. ¿Cómo aprender? Esta es una conferencia de una hora. Esta es otra conferencia de un día. ¿Sí? Todos mis mapas mentales los manejo así. Todos mis webinars los tengo en mapas mentales. Todos. Absolutamente todos. Los tengo. Muy bien. Así que. Y fuera de eso les quiero contar. Nosotros, lectores, leemos un libro por semana. Los lectores de alto rendimiento. Entonces, miren. Aquí tenemos ya nuestro libro número 121. Están siendo resumidos en tres hojas. Si me regalas una abierta, por favor. Regálame una abierta para mostrarla. Y, entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, resumir los libros. ¿Sí? Resumir los libros en tres hojas. Por ejemplo, otra, por favor. ¿Sí? Bien. Esta. Por ejemplo, se llama Design Thinking. Aquí lo resumimos y después los exponemos. Y con esto es que yo expongo mis libros, ¿correcto? Y todos los libros que encuentran en YouTube, como les digo, hay en YouTube más de 100 libros. Pues, sencillamente, ahí están los mapas mentales. Y esto es algo extraordinario porque así, como les expliqué, cuando tú dibujas, cuando tú escribes, es algo maravilloso lo que ocurre. Muy bien. Vamos a continuar con esta técnica. Es el cuarto secreto para hacer los mapas mentales. Por supuesto, la idea es que tú, aquí te acabé de colocar el ejemplo de algunos libros. Y, por supuesto, los regalos que les tengo para el final. Así que, este es el cuarto secreto para que tomen nota y retengas información. Y no solamente para eso, hay muchas cosas más que son impresionantes todo lo que puedes hacer con las estructuras de pensamiento de un mapa mental. Bueno, queridos amigos, aquí, breve resumen. Analogía. Funciona como funciona la naturaleza humana. Así como un árbol con hojas, así funciona un mapa mental. Este mapa mental, por supuesto, nos ayuda, como les dije, al pensamiento crítico, sistémico, creativo, memoria, aprendizaje. Hay de más de 250 millones de mapeadores en el mundo. 90% de las empresas más grandes de los Estados Unidos usan mapas mentales. Los aplicas, como te digo, en proyectos, innovaciones, aprendizaje, planeación, solución de problemas, presentaciones. Y hay muchos tipos de mapas. Personales o los que haces para otros o los que hacemos en conjunto, bueno, hay una cantidad de maravidas con respecto a los mapas mentales. Así que espero que te haya encantado este cuarto secreto. Así que los que se queden hasta el final, tengo un mapa mental que les va a ayudar a resolver problemas. Bueno, queridos amigos, pues, quiero que escuchen a esta jovencita. ¿Cómo le ha ido con los mapas mentales? ¿Cómo le ha ido con la vida? A Maite Callejas. Quédense conmigo. Mi casa, o sea, mi familia, mi papá y mi mamá han sido súper lectores. Mis papás son súper cultos, o sea, tú les preguntas de las cruzadas, del circampeado, o sea, se saben toda la historia. Cuando estoy leyendo, me fijo poco en los nombres. Entonces, a veces me preguntan por los personajes y yo, oh, el nombre del personaje no me acuerdo, pero me acuerdo qué hace, quién es el personaje. Entonces, me faltaba como una metodología para poner más atención a esas cosas que se me pasaban por alto. Entonces, antes era muy plana en tomar mis apuntes, ahora ya son mucho más visuales. Ya no hay nada más rico que coger un libro y abrir, pasarlo. Y, bueno, a mí me encantaba. Yo siempre los subrayaba y los escribía, pero finalmente no volví al libro ni a ver lo que había subrayado ni lo que había escrito. Pero a medida que aprendes a hacer mejor el mapa mental, lees mucho más rápido. Pero lo que lees te va a quedar. Me ha ayudado porque, pues, lo de los nombres es para todos, no era para los libros. Entonces, sí, me ha ayudado un montón en todo. Mucho más organizado. Entiendo las cosas. Sí, si no recuerdo algo importante, solamente abrir el mapa mental que hice sobre el tema y ya, cuando lo veo, recuerdo toda la reunión. Es súper ganador esta metodología. Si yo lo hubiera tenido en la universidad, hubiera sido la más feliz de todas. Donde siempre que tengo alguna duda sobre lo que leí, vuelvo, lo abro y ya me quedó súper claro otra vez el tema. Aprender y leer y conocer, pues, te da herramientas y lo que te digo, independiente en lo que hagas, en lo que quieras hacer en tu vida. Lo que creo que más me apasiona. Leer siempre está contigo y llenarte de conocimientos o de ilusiones o de sueños o ver las cosas de diferente manera. Mira, pues, Baite nos contaba cómo ella siendo hija de académicos y todo esto, los mapas mentales le cambiaron la vida porque ella, pues, lee muchísimo y dice, no, no, yo no me grababa ni los nombres ni nada. Y luego yo llegué y dije, oiga, eso es maravilloso. Me grabo todo, me grabo personajes, novelas. O sea, es una gente de unos niveles académicos muy elevados. Y decía, yo pensé que no podía leer más, más. Yo soy, me consideraba una lectora voraz, pero ahora quiero es leer más y más y más. Me apasioné tanto que toda mi familia leía a más velocidades. Y le agradezco a Maite, me dice, los mapas mentales han sido extraordinarios. O sea, no puedo más sino agradecer qué hubiera hecho si yo hubiera estado en la universidad con estos mapas mentales. Muy bien. Así que esto, a mí me encanta compartir todo esto. Así que, bueno, queridos amigos, ¿qué has aprendido? Fijación de objetivos y la base del proceso lector. Mi primer secreto. El segundo, respiración y movimientos visomanuales. Esta vez nunca había compartido todos estos secretos de esta manera. El tercero, bloque de tiempo y espacio lector. Y el cuarto, toma de notas y mapas mentales. Así que, queridos amigos, pues estos han sido mis secretos. Esto ha sido como lo que yo les pudiera decir, como la punta del iceberg. Yo a ustedes los invité a estos cuatro secretos. Y bueno, tú irás, esto es como la punta del iceberg. Yo quiero decirte que esto sí es posible. Retener más información de lo que lees. Ya te des cuenta que sí es posible. Estudiar y desarrollar tu vocación, por supuesto. Si un día te toca estudiar algo porque hay que hacerlo y cumplir, lo vas a hacer con mucho amor, con mucho cariño, con la manita encima, todo. Con tu objetivo, con tu claridad, con tu respiración, con tu mapa mental, con todo. Claro que sí es posible conseguir el trabajo de tus sueños. Y sé por qué te lo digo, porque yo nunca he trabajado donde no he querido. Porque tengo mucha gente que ha hecho cosas extraordinarias y lo ha logrado. O sea, no es porque me lo contaron, ni porque lo leí en ningún libro, porque lo he visto y porque lo he vivido. Así que si es posible, realmente leer tres veces más rápido. ¿Cómo puedes lograrlo? Te preguntarás, ¿cómo lo puedo lograr? Pues tienes dos opciones. Una, sentarte aquí a mirar, a mirar, a mirar, a ver cómo hago, por dónde voy. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cuándo empiezo? Ay, quién sabe, es que como que no tengo tiempo, como que quién sabe, no sé. O sencillamente tomar acción. Si quieres tomar acción, aquí estoy contigo para enseñarte, compartirte mucho más toda esta experiencia. Te dejo a Luis. Espero que Luis esté así súper ágil en el video. El derecho a hacer deporte, aunque las lecciones me dejaron un poco afuera, así que me prometí a mí mismo que si ese deporte no iba a ser el mío, mi deporte iba a ser el emprendimiento. Mira, yo me compro mi primer libro para leer. Me abre la mente con respecto a la economía, porque puede ser que nunca tenga plata, entonces algo hay que hacer. Siempre tuve muchas preguntas grandes. Por eso dije, si este libro me puede enseñar a ver este lado, que por ahí era algo muy tabú o algo que no me respondía a nadie, significa que yo puedo conseguir absolutamente todo. La lectura hace que uno cometa menos errores al tener conocimiento. Lo más práctico también para emprender, para aprender y para aplicar sobre todo. Todo me siento genial, es decir, un lector de la vida, porque después de eso miras la vida de una forma mucho más práctica, directa, y sin perder tanto tiempo en detalles que a la larga pueden ser insignificantes. una herramienta que te va a facilitar muchas cosas en la vida. En la lectura está el atajo para las cosas en la vida. Se podría decir que es imposible ponerle un precio a, no sé, sacar una carrera antes, a aprender a cómo crear tu hijo, retener más información y hacerlo en menos tiempo. Yo empecé a leer los libros que me habían quedado de la facultad, quería aplicarlos para mi emprendimiento, necesitaba dar una cierta estructura y también me sirvió para armar mis propios cursos y venderlos también. Bueno, aquí tenemos a nuestro Luis Francisco Ochoa. Yo, es que, como le dije, yo no soy incapaz de contar tantas aventuras, tantas historias extraordinarias de la gente, porque Luis Eduardo sencillamente le decidió, dijo, yo tengo que aprender a leer cómo, en dónde, cómo, nos buscó, nos googleó y nos encontró. Y después de ahí dijo, yo emprendo porque emprendo. Y se pone a leer este muchacho y vieras todas las cosas que ha hecho en Argentina con los docentes, enseñándoles. ¿Y cómo? Porque aprendió a leer tan rápido. Estaba tan impresionado con todo lo que él logró, que solo dice, es que es impresionante cómo logro leer de esa manera, cómo logro retener de esa manera, cómo puedo hacer más agradable mi vida, cómo pude ampliar mi capacidad. Es algo realmente sorprendente. Así que agradezco también a Luis ese esfuerzo tan grande de hacer una inversión en un principio importante. Muy bien, vamos a continuar. Espero que les haya, les esté gustando mucho todo esto que les he estado compartiendo. Adelante. Muy bien. Y aquí es donde yo digo, bueno, todo esto que les compartí hace unos momentos realmente, como les decía, es la cereza del pastel. Eso que está ahí arriba. Esto. Esta es la puntita que decimos nosotros del iceberg. Así que por ese motivo, quiero mostrarte el programa La Aventura de Leer, el programa maravilloso que hemos desarrollado para ti. Programa online para que tú puedas aprender no solamente esto, reforzarlo porque ya lo tienes. Es más, con esto que tienes, tú ya te puedes ir y leer, si lo haces en 21 días, leerlo y lograrlo. Sin embargo, aquí hay un cómo más profundo. Ese fue un qué. Aquí te quiero acompañar a que tú también lo puedas lograr con nuestro programa La Aventura de Leer. Ahora te pregunto, ¿es esto para ti? ¿Realmente no retenías o no retienes lo que lees? O tal vez no puedes leer rápido, o tal vez tienes un súper bajo rendimiento, o tal vez tienes las tres. Es que a mí me pasaba que yo tenía como que las tres. Sí, las tres. Sí. Y a muchos nos pasa eso. Entonces, pregunto, si esto es para ti, quiero que te quedes aquí conmigo porque lo que tenemos aquí para adelante es impresionante para que sepas cómo es que lo podemos lograr. ¿Y qué vas a obtener en nuestro programa La Aventura de Leer? Como te había comentado en las jornadas anteriores, te quiero mostrar este programa que rompe, cambia los paradigmas de la lectura. Se están quejando los padres, las universidades. En las universidades, la excepción es impresionante. En los colegios, tremendo que la gente no está aprendiendo. Pues aquí llegó el momento, señores. Son 21 lecciones, 21 lecciones. Solo te mostré, como te dije, una parte de ellas, de los secretos. Aquí vas a profundizar. ¿Y por qué se llama La Aventura de Leer? El programa se llama La Aventura de Leer sencillamente porque en La Aventura de Leer, pues es una aventura, que es una aventura, algo que uno sabe como que para dónde voy, en este caso, pero no cómo voy a llegar. Y por eso lo llamamos así, por eso nos llamamos aventureros. Todos los que estamos en La Aventura de Leer, que somos más de 700, casi 700 ya en este momento, aventureros, y más de 3,500 lectores de alto rendimiento. Nosotros, ¿qué hacemos? Sabemos cómo poder entrar en esa aventura y cambiar, porque después que te pases conmigo, nunca jamás vas a volver a leer igual. Jamás. O sea, ni se te ocurra. Si quieres volver a leer igual, esta parte no será para ti. El contenido de nuestro programa es que esas 21 lecciones las tuvimos en 3 partes. La primera parte comienza la aventura. Y aquí, en esos primeros 7 días, tendrás 7 lecciones e información relacionada a más profundidad con la fijación de objetivos, con la predisposición cerebral, con los mapas mentales, y mucho más que tengo en estas 7 primeras lecciones. Y luego viene la parte número 2. Es en el camino, ¿no? Tú al principio como que andas así como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues aquí ya vienes a la segunda parte. Dice, en esta segunda semana, los aventureros van a aprender qué leer y qué es leer a profundidad. No es solamente ahí leer, como les dije, las palabras y las letras. Es que, como decía Tony Buzán, nos dejaron en pañales en la lectura. Como que dijeron, ya el niño sabe leer palabras, frases, y puede leer en silencio y en voz alta. Ya, eso nos dejaron ahí. Pero no, señores, nosotros podemos realmente, no solo quedar en gateo como nos dejaron, sino caminar, correr, volar sobre los libros. Todo esto tiene que ver con muchos más ejercicios oculares, con técnicas diferentes que se utilizan, para que tú puedas ver más allá de lo evidente, que me parece extraordinario, y fortalecer tus ojos de una manera que realmente tú puedas leer mínimo, aumentar y mejorar por ciento por ciento tu velocidad lectora. En la parte tres llegamos, pues, a nuestro primer destino, que qué es en esta semana, en este primer nivel. Nosotros los aventureros podremos hacer mapas mentales completos de los libros, compartir los libros con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestro, con todo nuestro, nuestro grupo de aventureros. Podemos obtener otras técnicas de respiración. Además, van ustedes a encontrar un audio binaural, sonidos binaurales, para que tú puedas entrenar a tu cerebro para entrar en ondas cerebrales alfa, ¿cierto? Y poder captar más información. Así que aquí tú, a los veintiún días, tendrás el hábito como lector de alto rendimiento, porque todos los días has leído mínimo treinta minutos cada día. Bien, así que te tengo tres preguntas, tres preguntas importantes. Has pasado las noches completas, así que varias noches, sin dormir, para poderte presentar un examen. ¿Has tenido que releer y releer porque después no retienes lo que lees? Dime, ¿cuántos libros has comprado y no has podido leer porque crees que no tienes el tiempo? Vuelvo y repito, es que esa es la pregunta clásica, ¿para qué tienes el dinero guardado? La energía del dinero no le gusta estar acumulada, así que lee los libros y compártelos. O si no, regálalos, pero no los tengas acumulados ahí, por favor. ¿Correcto? Esas son las tres preguntas que quiero hacerte. Bien, ahora sí espero que Antonio sí me funcione. Este Antonio, esa energía de Antonio. A ver, aquí lo tengo. Espero que fluya todo. Mira, yo estoy estudiando una oposición que tiene treinta y dos temas, entre ellos son diez leyes infumables, con trescientos y pico artículos. Después, yo me lo tengo que aprender todo, pero que luego después me tengo que aprender cosas de química, de física, de electricidad, de este tipo, de todo. Ahí había de todo, mezclado. Y el cerebro va tan lento que esa actividad va tan lenta que le das tiempo al cerebro, el cerebro se va a pensar en siete cosas a la vez. Y el miembro del equipo me dice, sí, te vale. Sí, te vale porque al final tú lo que necesitas es absorber información. Son cambios fuertes, más radicales. Notas que la información es como si se saliera del libro y se mete dentro. Tú no deletreas. Tú sientes que los bloques de información se van metiendo dentro, dentro, dentro. Es una experiencia... O sea, es como que se meten dentro del cerebro. Porque tú no deletreas. Que mi vida ha cambiado totalmente. Entonces, ¿qué te puedo decir? De estar trabajando en una fábrica y estar agobiado por la oposición a estar haciendo un trabajo que nunca pensarías que lo ibas a cumplir... ¿Qué más puedo decir, sabes? Y a tener una mentalidad totalmente diferente de tener miedo a hacer algo, a buscar las soluciones para algo que quieres hacer. ¿Sabes que me estoy leyendo la Biblia? Si me lo dicen hace un año, me río hace un año y medio. Me río, pero la Biblia. Dos mil y pico de páginas. ¿Me voy a leer yo la Biblia? Pues ya voy... La compré este domingo. Ya voy por la página 500, algo. No sé por qué. Es como que se te despierta durante el curso el subconsciente. Y como que las cosas que necesitas vienen a ti. No, impresionante. Impresionante, sencillamente. Sí, sí, sí. Esto es un cambio de vida total y total. O sea, qué impresión estas cosas que ocurren tan maravillosas con las personas. Eso es, se te viene todo, te cambia la vida. Por eso te dije, si te quedas conmigo, la vida no va a volver a ser igual. Así que, bueno, muchachos, existen tres tipos de personas. Las personas que se arriesgan. Las personas que deciden tomar acción. Tomar acción inmediata. Que deciden, oiga, esto vale la pena. Esto es para mí. Yo quiero cambiar mi vida. Quiero cambiar mi forma de aprender, de leer, de ser, de prosperar. Pues, son estas personas que existen, que existimos, como ustedes o como yo. Hay otras personas que sienten miedo y dicen, ay, no, me voy a comer. ¿Quién sabe qué? ¿Me va a pasar algo? No, no sé. Te quedas ahí paralizado por el miedo. Y hay otros que dicen, nada. No, 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 no. Esto es demasiado bonito. Esto no. Sí, que lo hagan otros. Esto conmigo no va. Yo ahí como estoy bien. Estoy en un estatuto. Ahí hago las cosas mínimas. Y ahí ya. Entonces, como yo sé que tú eres de las primeras personas, de esas que se arriesgan, de esas que decidieron estar hoy aquí, a esta hora de la noche, porque están ahorita viéndonos desde Chile, viéndonos desde Argentina, viéndonos desde Australia, viéndonos desde Paraguay, Uruguay, que están en otros calendarios, ¿cierto? Pero están aquí, de España nos están viendo aquí, a estas horas que hay a quien sale corazón, gente que quiere aprender de otros países del mundo, de Europa, de Asia, aquí estamos. Pues, qué maravilla que se arriesguen, que tomen decisiones. Y como dicen, como dicen los grandes pensadores, Warren Buffett, ¿qué dice? Oiga, uno toma riesgos. Sí, claro, uno toma riesgos. ¿Cuándo toma riesgos? Cuando está lo suficientemente seguro. Y aquí, ¿qué tienes que perder? Solo tienes que ganar. Solo puedes aprender. Solo puedes modificar tu sistema activado reticular. Solo puedes dar un direccionamiento, un enfoque diferente a la vida. Solo puedes pintar la vida de otro color, respirar de otra manera, aprender de otra manera, organizar las ideas de otra forma. ¿Listo? Pues, como que voy a terminar así con esto. Así que, bueno, aprovechen esta oportunidad con todo el gusto, con todo el cariño. He podido compartir con ustedes esas 13 jornadas con mucho amor, con mucho trabajo, también con mucho esfuerzo. Ah, bueno, pero espérense que me falta el regalo final, ¿no? Que después me iba a ir, ¿qué se hizo el regalo? Aquí lo tengo. Este no lo tienes aquí, así que si puedes sacarles una foto, por favor, la sacas, por favor, porque no la tengo en los slides. Es que, como siempre se me ocurrió al final, siempre se me ocurren cosas al final. Por eso nunca mis cursos son iguales, así que ni nunca los webinars iguales, míranlos aquí. Saquen una fotito rápido y ya les explico. A ver, ¿listo? Saquen una foto, por favor. Acá, acá, foto. Es que hoy decidí terminar con gafas, ¿sí? Así voy. Dunia, por favor, por allá. Si se portan bien, les mandamos de pronto este. ¿Ya? ¿Listo? ¿Aquí? Ahí. ¿Listo? Correcto. Tómenle la foto rápido, muchachos. A ver, miren esta maravilla. Esta maravilla. Esta maravilla, señores. En el centro, ya sabemos que es un mapa mental. Este diseño hecho por Valentina. ¿Ok? Bien. Bueno, el diseño, ¿no? Los colores. Bien. Aquí tenemos, señores. En el centro vas a colocar la situación a resolver. ¿Correcto? Haces cuatro IVOs. Uno, dos, tres y cuatro. Un problema bien tenaz que tengas, con esto lo puedes solucionar. Así que aquí tú mismo puedes ser, como decía mi maestro de hipnosis clínica, tu psicólogo de bolsillo. Entonces, primero, a ver, aquí tenemos lo que harías. En esto vas a abrir siete ramificaciones aquí, subramificaciones. Aquí dice lo que harías. Aquí dice, sí, muy bien, lo que no harías. ¿Correcto? Y aquí dirías las ventajas y las desventajas. ¿Correcto? Ventajas y desventajas. Son cuatro. Bien. Entonces, cada uno tiene siete. ¿Listo? Y ya con esto, entonces, tú colocas la situación a resolver. Situación a resolver. Cualquiera que sea. Dices, lógicamente, ¿qué haría yo para resolver esta situación? ¿Sí? Ejemplo. Yo les voy a poner un ejemplo en la vida real. Se los pongo para que sepan. Mire, yo hice este ejercicio una vez, muchas veces, la hago cada rato. Pero uno que me acuerdo, y aquí me expongo ante ustedes, cuando yo les dije que iba a llevar a mis hijos a la mejor universidad del país, sí lo logré. Pero eso no fue así tan sencillo. ¿Por qué? Porque hubo un momento, en esos momentos de verdad, en que, por lo que fuera, los recursos no llegaron. Y, bueno, ya había que cumplir el plazo. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Dijo, no, pues aquí tengo la herramienta. Entonces, ¿qué hice? ¿Aquí? Entonces, dije, aquí, aquí. Requiero tanta cantidad de dinero. Sí, ya no me acuerdo cuánto eran allá en esa, como, eran como cinco mil dólares, que creo que me costaba cada semestre, cada hijo, imagínense ustedes. Así que no tenía el dinero en ese momento. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué haría? Entonces, lo que haría normalmente es uno, bueno, hoy pido un crédito al banco, ¿sí o no? Voy a hablar con mi mamá, con mi papá, a ver si ellos me apoyan. Voy a pedirle a un cliente que me participe una factura. Voy a hacer un factoring. Voy a algo. Y, bueno, ¿sí? Acuérdate que, bueno, había hecho un compromiso con el Estado, con una empresa del Estado. El dinero no llegó. Y, bueno, todo ahí se estaba colapsando el tema. Y, entonces, sencillamente aquí dije, ¿qué haría? Y luego aquí escribí, ¿qué no haría? Lo que no haría. ¿Qué no haría? Y yo dije, pero, ¿qué no haría? Entonces, ahí tú te sientes con tu órgano activado reticular, con tu inconsciente y dices, ¿yo qué no haría? Además, pides permiso y dices, bueno, pido permiso aquí, pues, para poder hacer este ejercicio. Esto es un ejercicio para solucionar esta situación. Entonces, ¿qué no haría? Entonces, claro, eso ahí salen un montón de ideas que, en ese momento, como tú ya le pides permiso a tu inconsciente, a tu ser interior, pues, sencillamente es todo válido. Tú dices, ¿qué no haría? Entonces, ahí dices, a ver, ¿qué no haría? Y yo dije, ¿qué no haría? ¿Qué no haría? No, llamar, llamar, llamar a la esposa de mi hermano, que en ese momento ella casi no hablaba con nosotros. Pues, ella no hablaba con nosotros. Y, pues, eso es como que uno no, ¿qué va a hacer eso? Entonces, eso grave que uno no haría. ¿Qué no haría? Llamar a un amigo de mi padre. No, 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 ¿cómo iba a hacer yo eso? Llamar a un exnovio. No, pues, ¿cómo iba a hacer eso? No, 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 yo a un hombre no le iba a pedir dinero. Es casi un poquito orgullosa, ¿no? Y yo, ¿qué haría, no? ¿Qué haría? No, pues, a ver, ¿qué más? ¿Qué haría? Y ahí escribí, ahí. Dije, no, pues, ir al banco y me dijo mi hijo, me acuerdo que me dijo, madre, pues, pues, ir allá y pedirle, pues, mejor ir allá donde, y llorarle al gerente del banco que le ayude. Y yo, no, ¿qué voy a hacer eso, no? Bueno, así las escribí varias. Y unas más locas, porque tú puedes escribir ideas loquísimas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo te parece lo que pasó en esa ocasión? Pues, una de esas que yo decía, jamás la voy a hacer. Ah, bueno, y luego coloqué aquí. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas de lo que no haría? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Entonces, yo llené todo esto. Y, pues, cuando la llené, las completé y dije, mañana es el plazo máximo hasta las 3 de la tarde. Mañana es el plazo máximo, mañana estará solucionado. Y me fui a dormir. Anoté todo así en colorcitos, monitos, con el mismo color. Lo dejé al lado del escritorio, al lado de la computadora. Y dije, mañana lo voy a solucionar. Ya, mañana lo soluciono. ¿Qué desventajas había si yo le decía a un amigo? ¿Qué desventajas había? Pues, tenaz, ¿no? Yo no, no, no. Qué pena con él. ¿Qué desventajas si yo le decía a la otra muchacha? Que iba a decir, ay, no, pues. Y, claro, uno con la importancia personal. Entonces, no, ¿qué van a decir? Que no tengo que nada. Bueno, todo esto. ¿Qué desventajas habría de cualquier...? Todos los que... Y las ventajas, hasta dije, no, pues la ventaja que no estudien es que se queden y que se vengan a trabajar conmigo. Todas las ventajas, ¿no? Así, pues que vengan a trabajar todo el semestre conmigo, que se van a trabajar con uno de los tíos o que se van para el campo o alguna cosa. O sea, como que todo lo colocaste. Así que yo llegué y dije, ok, hasta mañana. Gracias. Dice, me fui a mi habitación. Me fui. Dí las gracias. Mañana se solucionará el problema. ¿Y cómo les parece? Ustedes no se imaginan. A las 7.45 de la mañana sonó el teléfono. Y me llamó un amigo, ¿sabes cuál? Al que yo nunca le pediría prestado jamás. Y me dijo, Norita, tú que conoces tanta gente, tengo un dinero que quiero, pues, poner a producir. ¿Quién necesitará dinero si conoces a alguien? Y yo, ah, imagínense, abrí los ojos. Yo dije, no, yo no le digo, no. Dijo, si tú conoces a alguien, con mucho gusto. Yo lo puedo apoyar porque si viene de parte tuya, pues, con toda la confianza. Pues, así. Así. ¿Así que qué pasó? Me prestó el dinero. Claro, yo se lo devolví. Le digo, mira, 10 días. A los 10 días se lo devolví. ¿Cuántos son los intereses? Es todo. Pero así pasó. Y pasan muchas cosas. Solo les pido que lo ensayen. Así que, queridos amigos, les quiero contar, que estoy muy contenta de estar con ustedes, que como se dan cuenta, el tiempo va volando. Y yo aquí con ustedes. Así que, bueno, ya ese regalo para ustedes. Aquí están nuestras redes. Si nos quieren localizar, pero antes, igual, ya nos localizaron, ya se inscribieron, ya están con nosotros, ya tomaron acción y nos vemos adentro. Nos vemos adentro del entrenamiento, de uno de los entrenamientos más poderosos que manejamos, que tenemos y que te va a cambiar definitivamente el paradigma de lo que tú creías que era la lectura. Tu hijo no ama la lectura, la va a amar. Tú no querías como que leer mucho, pues ahora sí vas a querer leer más, como que te vas a volver casi que la dopamina se te va a llenar cada vez que tú leas. Así que les agradezco a todos. Gracias por estar aquí. Sí, con todo el gusto, Sabina, todos los que están aquí, fabuloso, todo lo que estamos compartiendo, que el cielo los proteja. Y aquí los dejo con esto. Aquí los dejo con esto, señores. Los dejo ya con una frase que me encanta. Así que los dejo adentro. Tomen acción. Bueno, éntrense en ese mundo de la gente que prospera, que aprende y recuerda. Es más, antes de ir a la universidad hay que hacer el programa. Estudiantes de doctorado, postdoctorado, maestría, gente que ahí está en casa, personas que hace rato no han estudiado, han encontrado aquí una manera extraordinaria de aprender a leer. Bien, señores, amar, leer y aprender son una decisión consciente. Amar, leer y aprender son una decisión consciente. Espero que tú puedas tomar la decisión y puedas tomar la acción. Ahora, nos vemos. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.